Y ahora sí, en teoría estamos en directo. ¡Hola y bienvenidos a fans de Reveal Games! Hoy estamos aquí en Ashen, o Cericiento, como es técnicamente. Un juego de Anapurla Entertainment que, no os voy a mentir, es exactamente idéntico a Dark Souls. Y precisamente por eso lo he comprado, ¿vale? No estoy solo, pero no he acompañado. Corei nos acompaña en esta maravillosa aventura, pero no todavía. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Vale, no todavía, no está todavía con nosotros. Vendrá cuando me pase el tutorial. Vale. Vamos a hacer una chica, creo. Vale. ¿Qué pelo? ¿Solo hay estos? Bueno, tampoco hay en otro mundo. Me gusta esto. No lo voy a hacer en ninguno. Pastor. No, ninguno. Si es una chica. Core del pelo. ¿Rubia? Este color así, Ceniciento, puede estar bien. Ah, sí. Este carne me gusta. Bueno, no parece muy complicado. Uh, pero tenemos ganas, eh. Tenemos ganas. Tenemos puesto para hacer esto. Una serie larga de verano. Así que eso, vamos. A ver. Es nórdico. Parece el árbol de la vida. Siempre es nórdico. Ahsen es el pájaro. Pero la luz se acercó en los rastros. Ahsen es el pájaro. Toma. Toma. ¡Ostras! ¡Jolín! Este juego en ningún momento ocultó que era una copia de Dark Souls. Como el cine, nunca lo ocultaron. No me digas más, las tres eras son los tres superboses que va a haber que matar. ¡Verdad que sí! Las tres eras son los tres superboses. Te falta un brazo. A pronto, el Ashen será renuncio de las ruinas de su viejo cuerpo. Y un nuevo edad de la luz comenzará. He servido al Ashen hace mucho tiempo. Un guardián de su perdida. Aunque me rompió con su brillante. Ahora, ve a la montaña. O sea, es donde la esperanza fresa florece. El Ashen es renuncio. ¡Jolín, ya! ¡Verdad! El primer glimbre de la luz. Que arruinará la oscuridad de la oscuridad. ¿Qué? ¡Qué rápido, ¿no? ¡Hala! ¡Bueno! Cógeme el Discord. ¡Ah, vale! Que quieres que te hable por Discord mientras ocurre esta situación. Vale. ¡Hola! 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 Eh... Si has visto el vídeo... Vale. Pero... No digo doble. Espera. ¿Pero? Pero no te puedo ni invitar ni nada, ¿no? Eh, mira. Se-Se-Se-Selec. Te vas a Selec, ¿vale? Vale. Selec. Multijugador... Vale. No me sale en Twitch. Ah, sí. Multijugador. Usar filtro y pones una clave. Y yo cojo esa clave. Y en teoría... Vale. Un momento. Voy a ocultarla, no nos pase lo que nos pasó. Es verdad. Espera. Voy a poner mi cara. Ahí está mi cara. Y me la dices por Discord. Vale. Eh... La clave que me dé la gana. Vale. Eh, sí. Se van moviendo. Y yo ahora tendré que ponerla. Voy a cerrar Twitch y voy entrando, aunque te queda poco. Es hacer esta zona. Vale. Y enseguida pasa una cosa. Y a partir de ahí creo que ya me puedo unir. Vale. Te la mando por Discord. Y, si no me equivoco, no es como... En Dark Souls hay claves, pero para que faciliten cuando pones la o... Aquí en teoría... Estamos en directo. No. Eh, 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 eh. Mi puta gracia. En... En teoría, de repente... Yo seré el compañero a lo... Ah, así... Así directamente. Así directamente. Súper brusco. Vale. Eso he leído en internet. No sé... La verdad es que no sé cómo va. De hecho, me pregunto si el compañero en algún momento es gente que... Jugadores que se han metido ahí. Eh, eh. Cuando lo... Cuando lo vendieron el juego dijeron que sí. Súper raro eso. Porque en la base está parado. Pero en cuanto sales, como que empiezas a hacer cosas raras. Y cada vez lleva unas armas. Y se cura cuando quiere. Y digo, pero este es... Vale. Yo voy a poner la clave. Es... Y yo cómo sé cuándo estamos juntos. A lo mejor no se sabe nunca. No, no. A ver. Te puedo decir qué personaje soy. Eso sí. Y así más o menos. No, pero... Oye, ¿qué es eso? Oh, hay un señor. Ah, pero es bueno. Hola. Creo que la ha puesto bien. Sí, yo ya la tengo. Me encanta porque he salido un momento de mi cuarto. No me molestéis que voy a estar en directo. Jejeje. ¿Y qué ha ocurrido después? Dos segundos después. Ya he empezado a llamar a la puerta. ¡ALEJANDRO! No he entrado en cuatro horas, te lo juro, pues. Ya estaría. No se calla esta señora. Ay, me acabo de comer un grillo. Bueno, yo estoy aquí esperándote. Uh, que puedo lanzarla. Hola. Hostia. Te voy a mirar en... Estral de hueso. Estás ya matando, pequeñito. No, no me he pegado contra nadie. Pues no sé cambiar el arma. Como un Dark Souls con la flecha. Pero ahora no tienes. Ah, no. A ver si... Ah, si has conseguido un hacha. No, o sea, tengo... No, una lanza. ¿Es de dos manos o de una? De dos. Pues eso se pone a la derecha del arma normal. Es el escudo de placa. Vale. Oye, ni se lanza, no me toco. Es que estaba como atrás. ¿Dónde es atrás? No sé, atrás. En plan, en algún sitio. Usa I para saltar el hueco. ¿Pues si me caigo abajo? No se puede saltar. Con la I, pues es un salto. No es como el del Sekiro. Ah, pero sí. Pero sigo vivo. Ah, sí, siempre. A ver, pero... Grillo de manzana. Aumenta tu velocidad de regeneración de vigor durante un periodo breve. Grillo de manzana. Toma. Ahora te tengo aquí. Bien pequeñito. Qué botones más raros para hacer cosas en este juego. Me tendré que acostumbrar un poco distintos a... Desde luego a Sekiro. Hostia, es que Sekiro... Es que a ver los temas de Sekiro, esto volverá al sol. Un poco cambiado. Zapote blanco. Toma. A ver. ¿Cómo se usan los objetos? Te los equipas ahí y se mueven con la flecha de abajo, los pasas eligiendo. No, digo los... Ah, vale, vale, vale. ¿Y cómo se usan? Con la X. Igual que el Souls. Igual que el Souls. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Me estoy haciendo a ello. Aquí hay más peregrinos de Londor. ¡Suscríbete! 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 ¿Es... ¿Es un insulto? Hombre, a ver. No me gusta. No me gustaría chupar una ceniza, ¿verdad? Bueno, vamos hacia la gran ballena celestial. No has vuelto a ponerte la cámara en tu sitio. ¿Cómo que no? Oh, vale. Gracias por avisar. Bueno, espera. Me acabo de... Ahora cuando veamos la supercinemática... ¡Madre mía! Pasa todo rápido, es como... A ver, no, no, me ha encantado el concept de... Sí, el Asen existió hace no sé cuantos millones de años... Y ahora ha habido tres eras y va a empezar la tercera luz... Bueno, y ahora va a empezar la tercera... ¡Mira! ¡El Asen está renaciendo! ¡Y tú, ostras! ¡Jolín! ¡Qué guapo! Literalmente termina la historia y dice... ¡Ahí va! ¡Que el Asen está renaciendo! Y tú... ¡Perdón! ¡Hala! Me caigo. Sí, sí, pero ese... ¡Eh! ¡Ya está! Ya está. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Ah, no, vale, vale. No estoy en ti. A partir de aquí... Vale, 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 vale. Un momento, ponga la cámara... ¿Dónde estaba? Ahí está. A ver... Que esté bien puesta. Sí. Que no sé cómo coño se hace. Eh, yo es que tengo entendido que había que hablar con un tío. Con un NPC. O algo así, no sé. Ahora lo miramos. Tranquilo. Yo estoy en el santuario y no hay NPCs. Está el del martillo. Y ese te dice... ¡Oh! Lore, Lore, Lore. Lore, 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 Lore. Oye, ve. Yo me quiero enterar del Lore. No, sí, sí. Pero que... Que no me dice nada el multiplayer. Solo dice... Lore, 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 Lore. Tampoco dice tanto, pero... Básicamente aquí eres el elegido porque sí. Sí, sí. Porque eres guapo. Hay que despertar al Ashen. El Ashen es un pájaro. Es una representación, no del pájaro. Supongo. ¿Eh? Supongo que es como una representación. Seguí a Yokel. Me ha actualizado. Tio, que eres tu amigo, el Bigoto. Ah, vale. Oye, como son las lanzas. Ah, vale ya. Es con el R2, ¿no? Sí. ¡Lol! Puede estar bien la lanza. ¡Aquí hay mapa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Yokel, compañero, amigo mío. Ese, en teoría, tengo que ser yo dentro de un rato. Sí, hombre, supongo que... Claro, sí. Supongo que ahora no puede ser porque no me llevarías a la misión. O sea, cuando juegas solo, es el personaje que te sigue. Vale. Ah, vale. O sea, hay que encontrar el martillo del herrero. Jolín, pero que hay 20.000 sitios donde meterse. Tú tira pa'lante, luego hacemos lo demás. Bueno, ahí hay una lanza. Voy lejos. Sí, literalmente acabo de coger una lanza. Ah, es verdad, si me estás mirando. Para ver por dónde vas. Esto ya son 5 minutos. ¡Ay, me he comido el zapote! No, me he comido el zapote. Hay más. Pulsa RB para fijar el objetivo, vale. Igual con souls. Soul. ¡Ah! El problema es que los rangos de ataques y el alcance y tal es distinto, en cierta medida. Se convierten en ceniza. Cuando mueren. Ah, lo de arriba es como Skyrim. ¿Te marca la misión? Sí. Qué guapo. Es que siendo... El mapa es como más abierto. No he visto casi. He visto lo que vas a ver ahora y poco más en esta zona. Pero es como que miras al mapa y he pa' muchos sitios pa' ahí. Tengo ataque fuerte. El R2. Vale, vale, vale. Pero sí que hay, ¿no? Vale, vale. O sea... Te juro... Te juro... Te juro que he estado a punto de mantener la X para que se me vinieran los objetos a mí. Como en el Sekiro. Ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Oye, ¿he puesto el wifi? Digo, a ver si te estoy viendo con datos y me muero. Ostras. No tengo uno del videopass. Es verdad. ¡Otra vez me comió el zapote! Madre mía. Me voy a equivocar demasiadas veces, eh, Corei. Pero además... Es un Sekiro, eh. Pero sí, sí. Que lo he hecho ya tres o cuatro veces inconscientemente. Además, no es Estus que sea rellenable, sino que es... Sí, es el problema. Es como los viales de sangre. Más o menos. ¿No hay parry? No. No hay parry. Que yo se va. Vale. Porque el L2 es como un ataque fuerte de escudo. Se ve guay. Va bien. A mí he tenido que tocarlo un poco, pero sí, me va jugable. ¿Sí? Juegan de 60 FPS para conseguirlo. Y si no... ¡Uh! Ojo, cuidado. Está muy chulo. El problema es que a veces tal vez van a aparecer un compañero y dices... ¡Eh! La táctica es que le peguen a él y duerten a él. Ya, pero cuando seamos dos personas esa táctica no funciona. ¡Eh! Si que hay una especie de parry. ¿Sí? ¿Cómo? El R de la izquierda. O sea, perdón, el L2. Mira. No, pero es un ataque hacia adelante. Fíjate. ¡Oh! Encendedor de Batarán. A ver, Batarán no es el partido de Batman. ¡Qué bueno! En ciertas medidas. ¡Jolín! Tiene falta la G. ¿Qué? Al hijo pequeño de Scoria. Saco pequeños de antiguas riquezas laerciaridianas. Bolsa de almas. ¿Te ahogas? ¡Ay! ¡Que te ahogas! No han implementado lo de que tu personaje sepa nadar. Esto salió antes que el de Quiro. ¿No? Eh... Sí, sí. O no. No se dieron cuenta de ese inmediato. Jolín. Eh... ¿Pero a dónde hay que...? Ah, vale, vale. Para allá. Uy, este mundo me está molando un montón. Visualmente es la polla. Lo que pasa es que luego... Es que para... Yo todos los gameplays que he visto, todos están en cuevas. A lo largo de todo oscuro y digo... Eh, que hay un tío... Oye. Muere. A ver, lo guapos están que como somos dos podemos hacerle un bukake. Y hay niveles, ¿no? Supongo. Mmm... Yo no he llegado ahí. No he desbloqueado niveles ni nada. Estoy... Si es que no va a tapas. No es. He hecho lo que sería el tutorial. Hasta que de repente dices, vale, esto es el santuario del enlace de fuego. Es que mola, pero recuerda un montón al Rhyme y al Journey y a estos juegos. Visualmente, sí. Con los personajes... Me gusta el diseño... Me encanta el diseño minimalista de los personajes. Es decir, pelo y barba. Yo soy una chica. Ojo, ¿pa' qué? No llevo de barba. ¿Por qué eres chica? Porque me da la gana. ¿Tienes algún problema? Porra de hierro rota. ¡Uh! ¡Que me pega! Ay, ese es tan guapa. Ese es una... Un mazacote a dos manos. Pulsas select para equipar un arma a dos manos. Ah, vale. Los start. Ah, vale. Vale. Puedes tener varias armas. Una de una mano y otra a dos manos. Ah, ostras, qué guapo. Vale. Puedes tener dos start. No puedes tener dos armas a una mano, pero... ¿Puedes? No, no puedes. Oh, no. Se sube una a una mano y una a dos manos. Qué curioso. Pero mola para cambiar del estilo. Con las dos manos no te puedes cubrir. Ojo. Me... Casi me morí el otro día haciendo eso. Hay que apuntar. O sea, con la lanza. Hay que apuntar, de verdad. ¡Toma! Ya, ya, ya. Madre mía. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! No, no, no. De verdad, tenemos que luchar aquí metidos. Contra el rey de los vagabundos. Así lo ha decidido tu amigo. Jorin. A tomar, por ejemplo. Martirio de Bataran. Artefacto añadido. Hala. Ahora puedes... Y si nos das a Bataran... Vale. Y ahí me he quedado yo. Y luego si quieres exploramos lo demás ya. ¡Oh! 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 Está guapa. Está guay. Ahí está. De repente mi compañero, mientras está haciendo esto, ha sacado un hache enorme a dos manos. No sé si tú la tienes. Me he quedado como... ¿Un hache a dos manos? Bueno, no sé. Es que a lo mejor pilla otras armas. Pero ahora mismo no sé. ¡Eh! No lo sé. Hace lo que le da la gana, eh. Más dos de salud máxima. ¡Ole! Pluma negra del asen adquirida. ¡Oh! ¡Ay! Yo no he cogido eso. ¡Ja, ja! ¿Por qué no exploras? Pero porque no he hecho nada. Porque hice la misión, digo, a ver cómo está y... Pues tú tuviste más tiempo. Yo estoy pendiente de no dejarte un poco colgado todo el rato. Si no estaría explorando muchísimo más. Pero porque no quería hacer nada. Espérate aquí. Ah, vale. Está aquí mi amigo. Hola, amigo. Toma. Déjame mi hammer. Así que pueda despertar el martillo. A lo mejor se enfada. A lo mejor se enfada. A lo mejor se enfada. Es que me sale la opción. Quedarte el martillo. A lo mejor se enfada este hombre. Si. Tocque la luz en la espalda de la espalda. A lo mejor se enfada. Tienes que calentar la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Tocque la espalda de la espalda de la espalda. O sea, sales desde fuera, subes por donde estaban los de las lanzas y te caes por un agujero. Ciudad fundada. Has reclamado el descanso del vagabundo. Eso, eso es el santuario. Viaja completado. Yo me he quedado aquí. Jokel se ha unido a tu ciudad. Toma. Jokel, sí, es el compañero. Y ahora, vale, hablas con esos y estaríamos en el mismo sitio y en el mismo punto. ¿Cuándo hablas con esos dos? Tío, que no he hecho nada. No sé cómo me he vuelto a ver uno a ti. No viaje activo. Vale. Ah, vale, o sea, son misiones. Madre del amor hermoso. Vale. ¿Pero ahora qué? ¿Tú como qué? Ahora... Si no has desactivado el multijugador, en teoría... No lo he quitado. Pon tu cara y mira... Bueno, si no lo has desactivado... Eh... Bueno, a ver, no lo va a ver nadie, pero... Está activado. Usar filtro multijugador, código filtro y ya está. Vale. Tampoco. En teoría vas solo. No tengo... No hay ningún objeto ni nada. ¿Pero has entrado? Estoy donde... Literalmente en la piedra de santuario. Sí, yo... Llevo aquí desde que me he metido en Discord. Tengo vueltas... Pero has puesto la... Hostia. Pero has puesto la... La contraseña y tal. Sí. Sí. A ver, lo hacemos al revés. Pon tú tu... No, no. No creo que sea ese el problema. Entonces... Vamos a salir... ¿Vale? De la piedra de santuario y hacia adelante. Que es cuando te empieza a seguir el tonto este. Que cuando estás cerca no tienes que seguir. Hacia... Hacia donde sea. Un poco más hacia delante y enseguida te seguirá. Cuando me salgan las armas. Sí. Hacia el otro... Hacia el otro lado ahí te doyó justo. Ojo. Hacia... Ah, vale. Pues da igual, ¿no? No... Lo sé. ¿Pero hacia dónde? Hacia... Esa piedra que tienes delante tu guarda mismo, ven. Ah, ya... Estoy mareando. Es que más que un segundo de retraso. Ya, ya. Bueno, no me pasa nada. Una vez que entendamos... ¿Cómo funciona? Espera... ¿Pero algún momento me tendréis ahí las armas? Sí. Sigue pa'lante. Un poquito. A no ser que llegue a un callejón sin salida, ¿no? Por aquí parece que se puede bajar. Sí, sí, que se puede bajar. Mira, aquí hay un enemigo. Aquí hay enemigos. Mira, ahí tengo las armas. Vale, pues ahora enseguida aparecerá tu compañero. Estoy donde tú. Aquí no hay compañero que valga. Aparece de repente. Estoy en el mismo sitio que tú, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Me muero! ¡Que no hay compañero! ¡Que me ha timao! ¡Que no viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ah! ¡Que me desactiva el escudo! ¡Estoy casi muerto, eh! ¡Que me desactiva el escudo! ¡Ah! Pero todo, todo... ¡Ah! ¡Ganberra! ¡A comer! ¡Aquí no viene ningún compañero! Está aquí abajo, si bajas está abajo Como lo sabes Porque me ha salido a mi bajo Estoy donde tú, pero bajo Estoy abajo Vale, escucha, vamos a hacer Aquí no hay nadie Vamos de camino a hacer la misión de Batarán Porque puedo ir al anexo de luz A lo mejor a partir de allí se hace algo La misión principal Porque a lo mejor no estamos en el sitio todavía A lo mejor ¿Para ti te parece el compañero? Es que a mí no me parece nadie Pues a mí Yo he llegado y de repente había un enemigo Y digo, hostia, un enemigo Y se estaba metiendo de hostia con el compañero ¿Qué hay que hacer? ¿La misión de Batarán? Sí La de ir al anexo de luz es extraño Eso suena a... A mí eso me suena a multiplayer Anexo de luz, hombre, no sé yo ¿Que me muero? Es que... Ojo que en el anexo es donde te da lo de resurrección ¡Ah! Lo ha dicho Batarán Lo ha dicho el señor que se llama como... Sí, sí, lo ha dicho el boomerang de Batman Pues vamos pa' ahí Y luego ya vemos ¿Qué coño? Desactiva la misión, ¿verdad? Mira Ah, ya no me sale lo del Skyrim ¿Qué? Pulsa A para proponer una escala ¿Qué? ¡Eh! Mira, si está mi compañero aquí Ha estado aquí todo el tiempo Ha estado aquí todo el tiempo O no, no sé Porque no... No eres tú ¡Oh! Pulsa pa' arriba A un mensaje No sé si es... No sé dónde estás Bueno, ve al anexo de luz De los espaciales Voy, que está... Es que es justo hacia el otro lado Hay que pasar por casa, ¿no? No A ver... Continuando por donde has ido tú Se va al anexo de eso ¡Eh! Escucha, si pulsas pa' arriba La flecha pa' arriba Sí ¡Eh! Como el Journey Y de repente alguien me ha contestado Eso puede ser multiplayer Pero... ¡Oy! Que he perdido a mi amigo Pero yo estoy haciendo eso Y mi compañero es el de NPC Sí, pero tendrás que hacerlo cerca de alguien Porque alguien me ha contestado Y me ha salido con alguna planja O sea, que tú te has encontrado a un NPC A un tío No lo sé No sé qué ha pasado ¡Eh! Ah, no Sí que me están pegando tres bandidos ¡Que me matan! ¡Que me voy a morir! Me tengo miedo de morir ¿Qué pasa si mueres ahora? No sé ¿Qué pasa si mueres en Sekiro antes de tener resurrección? Ah, bueno, sé que no puedo curir Bueno, no, sí que puede Me han matado Me han matado, ahora te digo qué pasa Jolín Esto está siendo... Esto está siendo un problema Para hacer multiplayer Pues es que este... Es que mi compañero es el NPC Pues no sé Mira, aquí está el... El Bataran Vale, voy a ir corriendo Y ahora Espérate Me está cargando Ahora vuelve a salir la intro Hostia A ver qué ha pasado Pero si no me ha dado nada He perdido todos los objetos O sea, todo el dinero Vale Pero voy a crear la misma Pero que me estás contando, compañero No ha pasado nada Ir al anexo de luz Y encontrar a Hef Busca a Hef en las aguas del nacimiento Ahora la madre de la mañana es sobre luz Escucha el consejo Tengo que ser ordenado para abrir la puerta Pues ya estoy en el sitio Ah, vale Que quieres a los lados Vas a necesitar ayuda para abrir esta puerta Y se pone tu compañero Pero... No la abras Esto tiene que estar mal hecho Porque hasta... Porque en estos momentos ya tendría que haber online Sí, yo creo que sí O sea, en estos momentos ya tendríamos que poder hacer multijugador online Estoy llegando a esa zona Espérate, ahí uso la flecha para arriba Espérate que ya llegó Pero es que el que te va a contestar es el... El NP... Tu compañero Tu amigo No A mí no me contesta Mira, estoy aquí Espérate que voy a hablar con el martilloso este Yo estoy haciendo para arriba todo el rato Aceptar el farol Vale El farol es lo que... Bueno, daría para arriba si tu mando no fuese una verdadera mierda Ay Te he dado para arriba ya Aquí en el lejero Pues no se... No ocurre nada Yo no sé ¡Eh! Me ha señalado a ti Pero yo no te veo Me ha señalado a la roca en la que estás subida Ahora... ¿Pero el qué? Tú sigue dándole para arriba ¡Que no puedo! Por motivos obvios Le estoy dando Pero no ocurre nada Tienes que hacer una señal Intenta darle hasta que en el Sekiro te iba ¡Ya! ¡Pero ahora no! Y le estoy dando todo el rato Coray, por favor Mira en YouTube How to play multiplayer Asset Es que... Te juro que lo he buscado Y un pavo decía Solo tienen que poner el código Los dos El mismo código Y podrás jugar A ver una cosa... ¡Eh! 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 ¿Le has dado? ¿A qué? A lo de hablar Sí Pues me ha señalado Me ha señalado un sitio Pero no sé dónde estás Esto es rarísimo Esto es una... Esto está muy mal hecho Esto no Tiene Es que te lo juro A veces sale naranja Y hace por ahí Ya, ya Claro Eso Es que... Voy a volver a googlearlo Anda How to play online Asset Pero es que no sé No sé por qué tiene que ser más complicado Que esto, eh No creo que lo sea A ver Mira, ¿ves? Ahora me ha hecho lo del amarillo Pero... Espérate que aquí me voy a poner En... Esto es del foro de... ¿Alguna idea? Eh... Estás jugando desde Epic, ¿no? Sí, claro Te tengo agregado en Epic Por eso tendría que dar... Bueno, no sé Creo que no te... Flying with frame Una... Unos pasos extra A ver Pon un filtro multiplayer Vale Y dáselo a tu compañero Asegúrate que los dos El filtro activado Lo has activado Vale Y hay que darle hacia arriba En el mismo sitio Más o menos Pues... Dentro de la base No se puede Pero en el momento En que hay enemigos Es decir Cuando aparece tu compañero Es que mejor Tiene que haber enemigos A ver Sí, sí Pero aquí hay enemigos Si puedes atacar Es fuera del filtro, eh Escucha Las escaleras que estamos aquí System multiplayer Seta multiplayer Filter code Ah, eh Tenemos que quitar el... Quitar la IA Quitar el compañero IA Corei ¿Hay que quitarlo? Sí Eso pone Pone eso Pon quitar compañero IA Desactivar compañero IA Pero no multijugador Sí, hombre Claro, claro Ah A ver No había leído eso Eh ¿Dónde estás? En las escaleras Yo... Alguna escalera Un medio Y otra escalera Vale Eh Pulsa para arriba Es que me está señalando A un sitio A mí también Tú pulsa para arriba Cuando puedas Pero no tiene sentido Tendría que funcionar Ahora Cada vez que lo hago Es amarillo Sí, yo también Creo que es este mierdazo Pero no puede ser tan complicado Ahora es blanco A ver Eh ¿Ha pasado algo? O no Yo si no sé qué Me señala para la puerta Esta todo el rato Ahora para... Para un lado Es que... Ya me pasó esto En el puto Dark Souls Con José Que no había forma De jugar los dos Voy a... Un momento Que agarréis al filtro Y si lo he puesto mal No Si no ¿No has escrito mal? No, no, no O sea 2-0 Te lo debes Si lo tienes ahí Da igual No creo que vaya a entrar nadie J, te imaginas 2-0 2-0 2-2-3 2-0 2-0 2-0 2-3 Desactivar multijugador No Desactivar compañero Y así Esto es una mierda Creo que tenemos que darle La vez en la flecha de arriba Eso es ridículo Una 1-2 Y 3 Me sale naranja Pero es que me señalan la puerta Pero a mí ahora no me sale naranja Eso me sale blanca ¿Dónde estás? ¿En qué punto? En las escaleras Pero que con ahí no puede ser tan exacto Es que Me sale a veces naranja Pero Pero no Escucha Voy a ver Es que A mí un fanchito me dijo Que no había que hacer nada Claro A veces Ahora me sale naranja Pero eso no significa nada Pero no Pero tío No pone nada O sea Aquí hay un vídeo Baja el volumen Porfa Me silencio Vale A ver Open the game menu A go on to system multiplayer Set a multiplayer filter code This is actually This is yummy You got to create yourself Mesut Supplies have Multiplied filter And disable I companion Set the multiplayer filter With your friend You can do via Partial messenger Your friend We need to input Vale Pero si es que No puede ser tan Vagransrest ¿Dónde está Vagransrest? Es que es como Súper amarillo Tío Pero no No funciona Estoy viendo un vídeo Estoy viendo un vídeo En el que se va a conectar Con un amigo Además me señala Hacia adentro Claro ¿Qué es eso? ¿Cómo era para abrir el mapa? Así Es que dice que lo mejor Es hacerlo en el descanso Del vagabundo El mejor sitio Para encontrarse Es fuera Del descanso Del vagabundo Si estás dentro No veas a tu amigo Multiplayer Tienes que estar fuera Dale hacia arriba Y llama a tu amigo A tu mundo Tarda 30 segundos En aparecer Si las opciones online Están funcionamente Tío No entiendo Cómo puede ser tan complicado O sea No puede ser tan complicado Es imposible Hay una especie de ciervo Oh Asen Por favor Coño Hey Prueba un momento A quitarlo del filtro ¿Qué filtro? Usar filtro multijugador Lo quito Sí Un momentito ¿Dónde estás? Usar filtro multijugador Fuera Ya no hay filtro Vale ¿Dónde estás? En las escaleras No entiendo A ver si estás menti ¿Se puede elegir El servidor de este épico O algo? No No sé Pero que ahora no O sea No ha pecado absolutamente nadie A ver Esto es un pedazo de mierda La verdad Has entrado ¿Tienes el épico abierto? Es que no me sale que estés jugando al Ashen ¿Ah no? Espero Tengo el épico abierto O sea No No tengo el épico Me sale que estás en línea Me sale que estás en línea Pero no pone que estés jugando a nada A ver Duquex ¿No te salgo? ¿No te salgo? Me sale ejecutando Ashen Pues ahí me sale Leviator Espéralo Espéralo Espera Espera Lo cierro y lo vuelvo a abrir Pero debería No sé Lo he cerrado ¿Eh? El juego Vale Yo te espero aquí Estoy Uh A saber dónde me va a hacer empezar ahora ¿Te salgo ahora jugando al juego? Eh... No ¿No? No puede ser ¿Estoy silenciado o algo? No, porque me sales Ahora sí Ahora sí Ahora sí que me sales en Ashen Ahora Antes no me salías Bueno, a saber si eso tiene algo que ver Es el tema de servidores No sé A lo mejor estabas Offline No, estaba igual A ver ¿Dónde aparezco? Aparezco Estoy delante de la puerta De la piedra aquella Tengo que ir hasta He activado el filtro un momento A ver Es que me sale un tío delante ¿De qué piedra? De la... Sí, de aquella ¿Activo el filtro yo también? Sí El 2, 2, 2, 0 ¿De la base o de la puerta de piedra? 2, 0, 2, 0 De la base Pero puedo... 20, 20, 23 Sí Voy hasta la piedra Sí Qué horrible, tío No sé Esto me está bastante, bastante horrible El primer directo O sea, no sé Pero... Que esto no te va a acercar Cada maldita vez Porque si no Me cago en la leche Pero qué gente Que juegas, ¿eh? ¡Jolín! Que me ahogo Ahora no me sale nadie Pero es que tengo que estar En el mismo sitio ¿No? ¿Cómo lo han podido hacer tan mal? Un juego tan chulo Es que este es mi amigo Este no es... No, desantíbalo No, pero no me está siguiendo ahora Digo que lo he visto por ahí Que es donde está su misión secundaria Sí No tengo armas A ver, sí A ver Paso a los enemigos, ¿eh? Voy corriendo Vale Loma inquieta Jolín ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Oh! Es que me ha preguntado Si tenía que permitirle acceso al juego Vale Estoy en el sitio, Corei Estoy en las escaleras Me sale, ¿eh? Una naranja Estoy viendo otro vídeo ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! Era el patarán Me salí a interactuar ¡Oh, hay un señor aquí! ¡Eh! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sí! A mí me sabes también como el señor normal ¡Ah! A mí también me sabes Como el señor normal Pues ya está Uy, qué tremenda mierda, ¿no? Solo me puedo ver a mí mismo como... Sí, 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 ya veo ya Bueno, no pasa nada Por el lore, supongo Vale ¡Eh, ha funcionado! ¿Qué mission hacemos? ¿La principal o la de Jokel? Ahora que estamos juntos Eh... Ahora que estamos aquí Primero esta Vamos, vamos para adentro Madre mía Pero esto es imposible No me puedo creer Creo yo Pues... No Pues seguramente Pero... Oh, fuck Espera Lleva Eh... No tengo una para curarme, eh Por cierto Yo tampoco Pero, hombre, explora ¿Hay coquesos por ahí? Sí, mira He bebido agua Vaya Vaya, pues no hay nada Aquí hay una cosa para beber ¿Cómo que hago? ¿Ah, sí? No te quiero asustar Mira esto ¿Qué? Estamos encerrados Ah, vale Jolín Aquí En esa Ahí es para beber Un tragico Pero te cura No lo sé Yo que estaba full de vida Ah, sí, sí Te cura a tope Total No van a bajar la vida En 10 segundos Venga, va Vamos para abajo Ojo Eh, puedes dejar el farol en el suelo Si quieres pelear con Scud Ah, sí Ah Va Vamos a meternos hostias Hostia ¡Uah! Oah, que me caigo Te has caído ya, ¿no? Sí ¡Uah! Momento Jolín Es que no en el suelo He perdido mi farol Ah Espérate O sea, si lo dejo en el suelo Y paso el escudo Así se queda ahí Sí, si pasa No, pero ¿Cómo lo dejas en el suelo? Con el botón de escudo Con el botón de Ah, vale Ahora Si mantienes ¡Anda! Madre mía, las mecánicas He hecho que hay que bajar No, ahora abajo no hay nada O sea, por aquí No, es por aquí No, es por aquí Abajo por donde estaba el monstruo ese Había un objeto nada más Ey, que yo no lo he cogido Adiós Adiós Era una Una seta Que cura y ya está Bueno, me vale bastante Que no tengo una mierda de salud La porra es mejor que el hacha Sí, en teoría es bastante mejor Yo me puse el hacha porque me... No sé Por eso de tener un hacha Que muela siempre ¡Ah! ¡No! No le podía pegar cuando te estaba haciendo eso Detrás Y más, y más Y más Pero Julio Cortazar No veo nada Vaya Me ha matado Ay, que no tengo vida Ya, ya te veo Ya Por favor No sé ¿Qué va a ocurrir ahora? Asen pone bien grande Se desconecta el online Ya nunca más volvemos Ya nunca más volvemos Tienes una oportunidad, pobre amigo Ya nunca más Hemos matado tres monstruos Hemos matado dos monstruos Antes de morir Ya, ya, ya La verdad es que Ha ido bastante mal Somos dos Pero que son muy tochos Y ni siquiera tienen hitbox O sea En la piedra La hitbox es el ¿Dónde estamos? En la piedra ¿Pero has muerto tú también? Sí Nos han matado los dos Hay que correr hasta allí Corei, no te veo No Por favor ¿Estás en la piedra? Sí A ver, pero en esta zona En esta zona en teoría No nos podemos ver Vale, vamos a hacer Vamos a hacer la misión de Jokel ¿Vale? Que está aquí al ladito Vea dónde la misión de Jokel Ah, voy Voy En teoría cuando estemos allí Nos veremos Ahora hay que hacer No te lo de Jolín Espero que no Que no muramos más veces La verdad Yo todavía no encontro La pluma esa de Jokel Olvídala Nunca la que vas a encontrar Madre mía El plataformeo Que sí Me acaba de meter una cuestión Vale, estoy Al lado del sitio de Jokel Sí, espera Yo aún no he llegado Yo estoy pegándome contra vagabundos Jolín Que me vuelven a matar No, por favor Es que hay uno lanzando lanzas Pero que esta gente es muy fuerte O nosotros somos muy débiles Te lo juro No, por favor Vale, estoy 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 Ah, no Me he echado Mierda Me he ido a la puerta Empanao ¿Pero dónde está lo otro? Cambiato de misión Ah, seré subnormal Vale, estoy donde la misión Estaba siguiendo lo otro Vale, vale, vale Voy, voy, voy Pero yo estoy al otro lado del puente Buah Me voy a suicidar Creo que terminaré antes No sé cómo volver ahora Ah, voy a por aquí Vale, que voy Estás donde 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 este hombre, ¿no? Donde Jokel Hombre, no donde Jokel Porque estoy justo Sí, bueno Sí, en la misión Aquí viene un vagabundo Jolín, los vagabundos Es que vienen Y me dan miedo Una más velos Que son muy poderosos Ah, no sé subir Que me han matado No puede ser Ah Pues que estoy también A punto de morir Entonces Bueno, no, no Ya está, ya está Ve donde Jokel Que yo te espero Uy, ya Esto es horrible Por favor A lo mejor son 30 horas Y la mazmorra son 10 minutos Estoy al lado de mi Estoy al lado de Pero claro Pero esto no es una misión De guerra ¿Cómo que de guerra? Que aquí no puedo sacar Las armas Sí No ¿Dónde está mi amigo? No Es que no es donde Jokel Es abajo Es en una piedra Es escala la ruina Para ¿Qué dices? En la misión a mí me pone una piedra Y me pone escala Para llegar no sé dónde Es que yo aún no he hablado con él ¿En el santuario? No En otro sitio Que hay que darle un cofre ¿Perdón? ¿What? Corea, a ti te han dado Madre de Dios Vale, a ver Vamos a tranquilizarnos un poco ¿Vale? Sí Vale Ve al descanso del vagabundo Por favor Vale Pero ahí sí que he hablado con él En el descanso Vale Pues ve al descanso del vagabundo Vale Pero ahí no se puede unirse uno Vale, ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Yo voy a descansar Porque estoy a punto de morir ya Vale Voy Vamos a tranquilizarnos Vamos a calmarnos Vale ¿Estás en el descanso del vagabundo? Sí Vale Ahora Ve Ve Vamos a la puerta Es que si no Vamos a la puerta ¿A qué puerta? A la puerta donde estábamos antes No íbamos a hacer la misión de Jokel Vale, pero Pero no sé dónde dirigirte a él O sea Vale A ti la misión de Jokel Te sale en otro sitio A mí me sale abajo del mapa En el lago ambulante ¿Ves dónde pone el lago ambulante? ¿En el lago? ¿Sobre el lago? Es que a mí no me sale sobre el lago Me sale como a la izquierda Es que tú has hecho una cosa Que era proponer a no sé quién Para subir por una piedra Pero a mí no Corei Pero es que a mí no me sale todavía ahí ¿Y dónde? Bueno, ya está Escúchame Vamos al lago Es que me sale en otro sitio Pero porque eso ya lo has hecho ¿Ves el lago? Mira, donde pone el lago ambulante Que hay un camino Sí Justo ahí, en el camino Pero no en el lago Sino No en el camino En el camino Pero más cerca del punto este Que del lago A mí me sale en el lago Me cago en la leche Por favor ¿Cómo vais al lago? Y hazme caso Es que no nos vamos a ver ¿Es que sí? ¿Dónde pone el lago ambulante? Pero que eso está Ferlamar Que yo ahí no tengo nada Pero que está a dos pasos Está aquí al lago Ya estoy Está a dos minutos Del descanso del vagabundo Que esta zona más pequeña ¿Dónde pone el lago ambulante? Voy al lago Cuidado que hay vagabundo Es muy peligroso ¡Jolín! Es que Pero en el lago ¿Dónde? El lago es muy grande Eh... Donde el camino Si ves el mapa Hay un camino dibujado Y pone el lago del vagabundo Pues justo en la... ¿El lago del vagabundo? Sí ¿Pone el lago del vagabundo En algún sitio? Lago ambulante Lago ambulante Estoy en el lago Vale En una encrucijada de tres Al lado de un campamento De vagabundos Vale Yo he cogido Sí Yo estoy en el puto campamento Que me están partiendo el lomo Pero si aquí solo hay uno Bueno, hay otro Vale Hay una piedra cuadrada Muy grande ¿De verdad vamos a ir por piedras? Es que hay una piedra muy grande Creo... Creo que la veo Ah, sí Una piedra cuadrada muy grande ¿Este eres tú? Sí, ya está La madre que me trajo Ayúdame a subir aquí Anda Ah, esto ya lo he hecho yo Yo no Por eso que me has adelantado Gracias Ah, vale Este objeto lo cogí así A lo random Vale Y ya lo he entregado yo Vale, vale Por eso te he dicho Que había que cambiar de sitio Yo tengo que entregarla Vale, vale, vale Y me parece que cuando la entregue Vas a volver a desaparecer ¿Por qué? Espérate ¿Es por aquí? Sí Escucha que hay aquí Un bicho muy feo ¿Este? En el puente Pues ya lo hemos matado ¿Cómo cambia mi arma grande? ¡La he perdido! ¡Corre! ¡Por favor! Que no tengo arma grande ¿La has perdido? A lo mejor la has soltado sin querer ¿Por qué? ¿Te la puedo soltar? Mira, toma Que yo no la quiero A lo mejor si la sueltas Se pierde para siempre No, está ahí ¿La ves? No ¿No la ves? ¿No está aquí? Jolín Yo sí que la veo Se me ha tenido que caer ¿Cómo se te va a caer un arma? En la mina me he puesto muy nervioso ¿Vale? La verdad Vamos a volver sin querer Pero por favor Tío, qué asco de juego Que no tengo Esto es la experiencia Solo definitiva ¡Corre detrás! Me quiero morir Muy difícil Este juego es muy complicado, ¿eh? Ah, que no es aquí Se entrega en la base Y no se irá a la base Es que por aquí me voy a ahogar No, Correy No vayas por ahí No vayas por ahí Que te ahogas ¿Pero dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? No, no sé Yo solo... A casa A la piedra ¿Dónde quieres ir ahora? A la piedra A donde está yo Que le tengo que dar esto Vale, Leche Sígueme a mí Yo sé llegar Vale, porque yo no ¿Dónde estás? Vale Es que no tendríamos que abrirlo por aquí ¿Por qué hemos venido por aquí? Bueno, sígueme Sígueme Por la misma razón Sígueme Que por aquí se puede cruzar Sígueme Por aquí se puede cruzar Un zapote No, que se puede Que se puede Que se puede Te lo he hecho yo Vale Sígueme 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 Por aquí Ah Es que no sé por qué has cruzado el puente Sí, obviamente no el puente Ahora es por las escaleras He perdido ¿Cómo que te has perdido? Antes Quiero mi arma Vale, imagínate jugar a este juego con Josema No ¿Dónde estás? Imagínate jugar a este juego con Pablo Vale Espérate que aquí hay Eh, que aquí hay un killo feo Pero has subido Sí, pero he subido por otros idiomas Por ahí, por favor Intentemos no perdernos de vista En ningún momento de la partida Es que Es que Por favor Ah Es que hemos desaparecido Vale Ah, por zona de amigos Sí No Vale Me han dado un calabacino carmesí ¿Esto qué es? Ah, este es el Estus El Estus Toma Y aquí se mejora Ah, y se mejora aquí Toma Vale Vale Mira, ya tenemos Esta era la misión Ahora se puede hablar con él otra vez Vale Y ahora te dice La polilla va a la luz, ¿no? ¿Te dice una misión llamada La polilla va a la luz? Eh, no la he cogido Voy a cogerla Cógela, cógela Dime Patarán se está debilitando Sí, vale Entonces te va a decir la misma La polilla va a la luz Vale Sí Vale Vamos a hacer esa Vale Vale ¿Estás al lado de Jokel? O sea, estás Perdón ¿Estás justo enfrente de Jokel? Vale Pues ve por el Pues ve por el camino De su izquierda Hacia arriba ¿Su izquierda Hacia arriba? O sea A ver ¿Estás viendo? ¿Estás justo delante de Jokel? ¡Mira el directo, por favor! Hacia la izquierda Se sube un poquito Sí Pues por ahí Por ahí Y por ahí Y recto hacia la misión Porque en algún momento saldremos Sí Vale Recto Voy a hacer la misión Ah, estoy en la base Acabo de pasar por base Vale, vale, vale Yo también Vale, esto es la base Vale, pues Vale, te recupera los Estus Y ahora continúa hacia la misión ¿Qué difícil es esto, tío? No, pero desde luego Lo peor es Lo peor es encontrarse, tío Se ha empezado ya sin mi arma Pero en qué narices ¿Cómo narices has soltado el arma? Pues estaba intentando Ponerme un objeto curativo Habré llegado ahí sin querer Una cosa Cuando yo le doy hacia Cuando yo le doy hacia arriba ¿A ti te sale uno naranja? No No, no tenemos que dar los dos No tiene por qué Vale, es que ya estoy en zona de combate Ya me están pegando A mí también Una lancera de mi ¡Uy! ¡Pero si no puedo sacar las armas! ¡Estás hosto fatal! Vale Cori, estamos en el mismo sitio Cori, estamos en el mismo sitio Sí Me está pegando una lancera ¿Por qué no nos vemos? No puedo acceder a ella Porque no pulso para arriba Pues pulsa Voy, espérate Es que esa lancera me va a matar Es que no puedo acceder a ella ¡No! Me quiero morir No me sale ¿Dónde estás esa? Ángel, dime dónde estás Tío, al lado de la misma lancera que tú La que está subida a una roca Sí ¡Uy! ¡Qué mucho! Pero es que claro Es que entonces no estamos viendo la misma lancera Yo la he matado Pulsa para arriba Oye, es un tambor Me sales hacia allá ¡Jolín, corre! Esto es un horror, ¿eh? Es que Es que no estamos Es que entonces ya no estamos juntos No, cada vez que vamos a la base se va ¡Jolín! Que me ha pensado, tío Vale, ya me sales Vale No te veo No, está cargando Creo Se ha puesto amarillo Pero da igual A mí me pone amarillo Me señala un sitio Pero no significa nada Estoy como en un cruce de camino Bueno, un cruce Sí, un cruce Ya te veo Ya te veo Madre del amor hermoso No me pejes Que yo te he tabujado también Por favor No bajen las armas Cuando entremos con esta señora Vale Parece que es solo cerca de Jokel Por el lore Si terminamos todas las misiones de Jokel Se acabó No, porque siempre está en la base Joder Vamos a ir a la luz Que ahora nos llenemos Pero esa luz Yo te veo con Bataran Él tiene una nota Para tomar las escuelas Me hacía así Yo era así Fieral como un vagón Y él tenía dos manos En ese momento La enfermedad Se va a tomar la otra Si no me deten Vorses 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 Vale Esta edición parece más fácil Caza Einars Supongo que el primer animal Que veamos Será un Einar Pero ¿Te los marca en algún sitio? A mí sí Ah, pues sí A mí me marca A mí me marca un sitio Los Einars, ¿no? Ah, no ¿Y cómo se llega hasta allí? Ah, es verdad Ir a ojo de la aguja Y caza tres Einars Seguro que para ir a ojo de la aguja Habrá que pasarse la cuba Ya, 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 ya Aquí hay un objeto ¿Eh? Aquí hay un objeto Vale, vale ¡He ido vagabundos! Ah, ah, ah Tranquilo, Coré Somos dos Y antes de ir a ojo de la aguja Tenía mi arma Que hay tres Coré detrás Coré detrás No me queda esto No me queda esto Es que se cubre Ah, uno menos No, no Un Coré menos A veces no me cubro Ha muerto otro Ha muerto otro Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero a ver No vayamos a ir sin ningún sitio Vamos a la misión Sí Pero a la de los Einars no Porque no la podemos encontrar Sí, pero si vamos en la cova Me gustaría pasar por base ¿Eh? Ah Pero es que nos vamos a parar Vale Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Vamos a cogerlo Vale Entonces vamos a la base Espera, que aquí hay un objeto Que sí, que sí Y lo quiero Sí, vamos a base Y quedamos en la puerta Cuando nos desintegremos Allá abajo Sí, pero hay muchos vagabundos Ahí camino Vamos a darle pa'l pelo Cágate de eso Yo ando abajo Vale Lo tengo Ahora voy a por esta También como que nos dan Muy poca Muy poca alma, ¿no? Bueno, aún no hemos subido el nivel Pero ¿Sube el nivel? No sé ¿No? Yo no sé cómo se funciona Eso es dinero, por cierto La escoria Es pa'l tendero ¿Eh? Que me salía para proponerte algo Mira Mira Ah, vale Una escalada asistida ¿Perdón? Que mierda Eso se puede hacer en cualquier sitio No A mí no me sale muchas veces Bueno ¿Dónde estamos yendo ahora? A casa Y de ahí a la puerta Mira, voy a un objeto Objeto, Cori Objeto Aquí, al lado de estos vagabundos Este aparece en Pokémon GO ¡Uh! Es que hay un tío super malo Vale No, no, no Que quede un tío super malo por ahí Vamos a poner un tío super malo Vale Pero que me están pegando aquí los lanceros Por favor Pero hay que subir Es que mientras subes te lancean Esto es horrible ¡Ah! Espérate Que pillo la tanquita ¡A de puta! Me he quedado sin esto Sin mana Sin energía Me he quedado sin esto Que te da para pegar Escucha, ven Que aquí hay un objeto Pero hay un tío como super malo Míralo Este tío es super malo ¡Uh! ¿No lo has visto? Quiere que entremos ahí Para pegarnos Cori Que si entramos Vamos a morir Míralo Tengo bastante miedo No sé qué está pasando ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Métele, métele! Que me he quedado en la pared Que no veo nada Espérate, estoy curando Aguanta ahí Aguanta, aguanta, aguanta Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tenemos ¡Vamos, vamos, vamos! Buena, buena, buena Es que esto de tener que elegir Entre tener luz O cubrirse Me está poniendo muy nervioso Bueno, en... ¡Uh, que acá hay más! Cori, vámonos de aquí Por favor, no quiero estar aquí Vamos a hacer primero La misión normal Sí, por favor Sí, por favor O sea, aquí necesitamos Un cierto orden O si no, no vamos a hacer nada Si es que estamos Yendo a casa Para descansar En este juego Hace falta cierto orden O si no Todo va a ir bastante mal ¿Cómo va a ser? Vamos de aquí No, nos han matado Vamos de aquí No, vamos a volver a la ley Vale, vamos a casa Vale Y quedamos en la puerta Como en un minuto Como no hace falta parar Solo hay que ir corriendo a esta casa Y escapar de los vagabundos Es que son vagabundos Es que... Mires por donde... Porque te has sentado en el suelo No, porque nos hemos separado Al alejarnos se ve que... Ah, vale Vale, estoy en casa Es que lo de mejorar el Estus Vale como demasiado dinero Sí Vale, escucha Podríamos... Vale, nada, da igual Da igual, da igual Da igual Ha sido... Yo quiero ver Ha sido a la casa, ¿no? Estoy de camino Y a la misión Estás yendo de camino A la misión Que es la de... Batarán, ¿no? Sí ¿No? La de ir al anexo de luz Vale, voy yo también Ah, mira Apareció la chica Ahora la chica está aquí Sí Ojo Que ahora la misión Te dice que hables con Jokel La de la otra La de la chica ¿La hacemos también? Hay que ir a hablar con él Pero es que no sé dónde está Me estoy mareando Jokel está al lado Está al lado... Está donde el spawn Sí Está literalmente al lado del spawn Ah, vale, sí Pero no en el spawn Está aquí Hola, Jokel Te da... Mira, te da salud máxima Te da salud máxima Creo que se sube de nivel Fabricación ¿Cómo que fabricación? ¿Esto cómo funciona? Ah, vale Ahora nos pide que busquemos a su padre En una zona en la que no hemos llegado Vale Pero no vamos a hacer eso Vamos a hacer... No, vamos a la cueva Vamos a la cueva Vamos a la cueva Vamos a la cueva de Batarán Vamos para allá Oh, Dios santo bendito Qué malo estoy pasando Desde luego, eh Este es el Dark Souls De los juegos cooperativos Sí, sí, sí Escucha, eh... Cómo se fabrican cosas luego No sé Pero dónde te ha dado Lo de fabricación Al hablar con Joel Me ha dado un objeto De fabricación ¿Estás en el superpuente? O sea, tienes que ir al superpuente Yo voy a la misión ahora Vale, pero tienes que pasar por el superpuente para ir a la misión Un puente muy grande Yo me iba a tirar... Vale, lo veo en el mapa Yo me iba a tirar de cabeza para abajo Vale, ok No pasa nada A la misión de la puerta Olvídate de puentes Intentar encontrarnos entre medias de sitios es imposible Vamos al puente Estoy en el superpuente En teoría Llegando Ignora el superpuente A la misión Yo estoy en las escaleras ya Llego, llego, llego No, que hay un vagabundo Hay un vagabundo De camino Hay un vagabundo en el puente Pero pasas de él y ya está No me lo tiene equipado Entonces me voy a proteger Me voy a proteger Y saca la lámpara Y me quedo mirando como un tonto Me va a matar el vagabundo Por favor Pero el del puente Pero porque no has pasado de él Ignóralo Corre, corre, corriendo Sí, ya estoy Ya estoy, ya estoy Ya te he encontrado No te veo Tampoco Pero enseguida saldremos Ha salido muy naranjita Eso no significa nada ya ¿Dónde estás? En las escaleras Yo también Pulsa para arriba, por favor Le estoy dando todo el rato Por favor Quiero morir ¿En qué parte de las escaleras, Julio? Eso da igual Mira ya Parece que le cuesta lo suyo Vale Si nos vuelven a matar No es por aquí De momento ¿Cuántos estos tienes? Dos Vale, yo también A lo mejor Esto te ha recargado No, eso te cura vida Ya a mí me ha curado antes Eso te cura y ya está Pero no tenías estos Es beber sabia Esto te cura y ya está Ah, no Sí que lo puedes echar En el calabacino ¿Ves? ¡Zasca! Muy bien, Corei Muy listo No se llama Estus Se llama calabacino Es Estus Vale A ver Escucha Cállate un momento Cállate un momento Vamos a ser inteligentes Alúmbrame eso ¡Uh! Alúmbrame eso Déjame Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, por favor Le tiro la lanza Si me dejo la lámpara Cada vez que sacas el martillo Me pongo celoso Si quieres no lo saco Vamos, ya claro Es que es súper injusto Que no nos dejes Que no te dejes Echa para atrás ¿Dónde te has metido? Ya, ya, ya Ya lo he visto Ya No pasa nada Tranquilo No, eh No pasa nada Tú tranquilo Aguarda ahí De pronto Este juego es un shooter ahora Espera, yo te alumbro Es que el ácido duele Ven aquí Va aquí dos Pero ¿Por qué vas a por él? ¡No te metas! Es que el ácido quema Es que estamos encerrados Que le voy a meter la del pulpo No, Corei Que te vas a morir Que no Ayúdame ahora Ya está ¿Y el otro? Por cierto Nos ha dado la Nos ha devuelto la escoria Tengo 1400 Tengo 1419 Vale, un zapote ¿Cómo has dicho que se cambiaba Entre los objetos consumables? Arriba y abajo Que digan Ah, vale Pero arriba haces Ya, ya, ya Mira, mira, Corei Para revivir Para regenerar ¿Sabes que me gustaría Regenerar mi puto martillo? Quiero esperar Que haya más armas En el juego ¿Te imaginas que hay más? Sí, no Hay, hay muchas Hay armas, hay armas Mira, aquí hay un objeto, Corei Un grillo de manzana Eso te da energía Pero esto tiene algo ¡Fuck! Se acaba de comenzar Hola ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguien? Ah, no Pero había un esqueleto antes Se ve que sería ella ¡Jolín! ¡Hala! Anda, que te lo has pensado No me da cuenta Que había una mujer Vale Pero si ha estado grande Pero que pago Por favor, que paréntesis Le estoy pegando Le estoy pegando Es que es solamente ¡Para, que es un boss! Es un boss ¡Qué buena! Corei, pégate a mí, por favor ¡Uuuh! Yo no tengo luz Yo sí Vale ¡Uuuh! La tengo Si la alumbramos No puedo hacer ¡Uuuh! Es una sombra ¡Que la luz no le hace nada! No, ya, ya sé que no Sí, le da visión Le da para que no se haga invisible ¡Ay, que nos la quita! Tiene por mí Tiene por mí que tengo el agro Te voy a dejar aquí la luz Te voy a poner el escudo Me tiene mi agro Tiene mi agro Tiene mi agro Está la pared Está la pared Está la pared Que te lanza, que te lanza Creo ¿O no? ¿No lo ves? Ya, ya Tú también le estás viendo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Uuuh! ¿Qué ha sido eso? No sé, pero no me ha gustado nada ¡Aaah! ¡Jolín! Cuidado, Corei ¡Que va a explotar! Corei, ¿dónde estás? ¡No tengo luz! ¡Uuuh! Voy a poner la luz aquí en medio Que es el mejor simpium ¿Verdad? ¡Toma, hostia! Me la ha devuelto ¡Jolín! Es que te la has devuelto un montón, ¿eh? Viene a por mí, creo No lo puedo marcar Está huyendo, está huyendo ¡Uuuh! ¡Se mete en la pared! Pero entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Esperar, creo Sí, a veces se mete ahí Sí, salta A ese que le gusta meterse No sé qué ha pasado ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, espera! ¡Que va a reventar! ¡Que va a reventar! ¿Hasta dónde hay que aflejarse? No sé Lo que puedas ¿Esto dónde está? Está aquí No, que quiere saltar Que quiere saltar, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Que lo tira todo! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ah! ¡No lo veo! ¿Dónde está? Se ha metido detrás de esta farola ¡No, está aquí! ¡Uuuh! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Mira por mí! Lo entretengo Cúrate si quieres Ya estoy, ya estoy No me queda esto, ¿eh? Estoy gastando las... ¡Ah! Yo también voy a gastar ya las... Los zapotes, ¿eh? Es que le pegaría con el arma de dos manos Si no fuera porque si no, no veo nada ¡Ah! Yo el mío lo he dejado en el suelo ¿Cómo se ha dejado en el suelo? Vale, con el escudo Vale Va a repetir la jugada Voy con el arma que no te gusta, ¿eh? Creo que hay que acercarse Si nos acercamos los dos Hola Hay que darle con la luz Ah, vale Alumbrale Espérate A ver si no quiera coger la luz Vale ¡Ah! Le hacemos daño así ¡Oh, eres un pedazo de mierda! ¡Oh, que revienta! ¡Por ahí, para atrás! Cuando revienta hace algo Yo creo que hace... O sea, hace luz Pero yo creo que eso hará daño, ¿no? Me ha pillado rea, tía Gente cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ves? Uh, hasta aquí Acabo de saltarme en la cabeza ¡Hijo de puta! ¡A hacer la mar! ¡A la primera! Somos buenísimos ¡A la primera! Ojalá esto sea siempre una por la rosa A la primera Si te mueres Hay que repetir este boss El siguiente Ukoto derrotado ¿Esto nos da algo? Supongo ¡Ay! Espera, me tengo que cambiar de auriculares Placa facial de Ukoto Y astucia de Ukoto Fabricación A mí no me ha dado eso Ah, no ¿He escogido algo? En mi inventario no tengo nada ¡Ah! Están artefactos Es una máscara Ahí me he dado la placa Sí Envuelta Placa facial de Ukoto Envuelta en aura siniestra Esta máscara se alimenta a luz del asen Pero se mantiene tan fría Con la caravana más profunda Tu verdadero rostro Es el que ves en la oscuridad Ukoto Madre de Jhin Necesito otros auriculares Un momento Por favor Igual En teoría ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dónde nos ha abierto? Aquí Vale, vale, vale No Oye, no nos ha No nos ha dado casi alma En realidad Vale, me quiero morir Escucha ¿Qué? Dime si oyes el co ahora No Ninguno Ahora No Oyes muy mal No, te oigo bien Aunque sean A lo mejor te oyes a ti un poco No Aunque sean 15 minutos Los tengo que cargar un poco Que si no Hombre Un poquito Pero tampoco Que es que da igual Es que Tardamos menos así Porque los otros auriculares Están encima del armario Debajo de un montón de cables Aquí, aquí, aquí No te veo Ah, hola Jolín ¡Uf! Era una coleta gigante Ah, vale Esto era aquí O sea, por aquí antes no se podía pasar ¡Uuah! Aquí hay dos Aquí hay dos Corre ahí Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Que esos son los del principio Olvídate de ellos Estoy buggeado Arkel, por favor Arkel, por favor Que no es ahí donde hay que ir Me estoy quemando ¡Alúmbramelo! ¿Le he dado? Es que Juan Esto me recuerda Al personaje de fuego Todo hace daño Es aquí, es aquí Venimos aquí, ¿no? No, es aquí Corre ahí ¿Dónde está la señora? Hay una chica En mitad del lago Da bastante miedo ¿Dónde está el leado? Corre ahí, ¿por aquí? Hola Hay una chica En mitad del lago Da bastante miedo Y hay un objeto A lo lejos ¡Ah! Me comí una seta Quiero ver a la mamá Quiero ver a la mamá Sí Va a salir la señora ¿Va a salir la señora gigante? Sí, no Entiendo que los scripts ocurren Adiós Oye ¡Pero cómo es tan guapo Todo esto! Esto es muy épico Sí, sí Míralo Pero todos hacen de miedo La verdad Me recuerda Me recuerda Bilkis ¿Quién era Bilkis? Eh... Misión En American Gods Ah Vale, sí El corazón de Lathirus El corazón de Lathirus Madre mía es King No se han dado un eco de luz Es Kingdom Hearts De pronto Ah, tío Hostia Pero se ha ido todo rápido, eh Amara se ha unido a tu ciudad Sí, sí Ya verás ahora Está todo guapo, eh ¡Oh! La super cola Vale Eh... Si te fijas un momento Eh... Es una tontería Pero fíjate Yo como compañero Llevo una pipa Sí No hay nada más incómodo Que llevar un cigarro O algo en la boca Que tire humo Y a la vez tener que hacer cosas Vale O sea... Vamos... ¿Ves ese objeto de allí? Sí, pero creo que vamos a morir de camino Sí, 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 sí No es por aquí, al menos Ya lo descubriremos O no A lo mejor es por... A lo mejor sí que es por aquí Ven por aquí, ven Por donde estaban los bichos Y ahora los hemos matado Mira, está aquí, está aquí ¡Oh, que hay otro! ¡Uh, que hay otro! Aquí hay algo Voy, voy, voy Este es un sitio nuevo Esto no estaba antes Sí, no, esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Prenda del caminante Ropa cómoda y resistente Ah, que... Que hay algo... Vale, pensaba que no se podían cambiar el equipo de ropa A ver, ¿es mejor o es peor? Como lo sabe Ah, es súper difícil de mirar Hay que mirarlo uno Hay que mirarlo uno a uno Ah, vale, no Sí que te sale Mejora... Pero te comparas con una cosa Ya, ya Tiene daño Costes de vigor Tiene menos costes de vigor Pero te reduce Baja la regeneración de vigor un poco Bueno Vamos Aquí hay una escalera Subimos por la escalera Estoy muy guapo ahora Por la escalera o por el otro lado Para mí no te has cambiado la armadura Por la escalera o por el otro lado Pero por el otro lado hay algo Yo creo que no hay nada Pero vamos a... Venimos de aquí Ahí no hay nada Ah, vale Entonces nada, entonces nada No, entonces no hay nada Esto será para esa hidramanmorra y ya está Vale, cuando no morimos Cuando pasamos media hora sin morir Y sin tener que buscarnos Ya, ya, ya Pero yo me estaba ya volviendo loco Nos hemos matado un boss a la primera La verdad que dices Ha sido más difícil Los cangrejos La primera vez que... ¡Uh, que hay otro! De enseguida voy... Nada, se falta Los cangrejos siguen siendo... Vestigio cobarde Huesos de un cobarde derrotado Que pueden llevarte de vuelta El descanso ¡Eh, hueso de regreso! Huesos... Sí, sí Y te los venden a 1500 En la tienda ¿A 1500? ¿A 1500? Pero estamos locos Y tengo 1900 Yo perdí antes como 800 Y mi martillo Mi martillo ¡Eh! Este era el principio ¿Y qué no se ha abierto? No sé Pero ya nos vamos Esto es fuera ¡Sí! Hay que volver a casa Y luego no sé ¿Qué habrá que hacer? ¿No está aquí el señor? Vale Pues volvemos a... Vamos al nexo Y ahora a ver Cómo quedamos otra vez Vamos al nexo Y aprovecha Para hacer también La misión del otro team Del compañero Bueno, oye Ya no nos matan tanto Recuerda que por aquí Había un camino Ven ¿Cuál es la misión del otro? La... Tú no tienes... La del chico este La del hombre Ah, sí Me sale aquí Me sale un trozo aquí En... En base Hay un camino Pero es que te... Ya, ya, ya Hay un camino Mira Correa, a la derecha A la derecha Eh... Vagabundos Y objeto Ay, sí Espérate Vamos a matarlo Eso, eso Vagabundos primero Yo voy a por la lancera Vale Yo le meto a... No iba a estar por la lancera Bueno, pero te ha tardado un momento Está de puta Que hay otro No No No, no Es mi turno Muy bien Ah, grillos de manzana Vale Uh, corre, 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 corre Vale, yo pillo a este Vagamundos Mira, hay otro camino, tú Pero es que por ahí no te... O sea Vamos a... Aquí se cambia de zona Ah Ah, sí ¿Cambias de zona? Claro A la aguja Aquí son las otras misiones Vale Ojo de la aguja Pero cambia el mapa Ah, sí Es verdad Ostras Qué guapo Ahí está la siguiente La misión que teníamos que hacer De cazar es por aquí Sí, sí, sí La caza Vale Yo pensaba que se cambiaba de zona Rollo por cuevas No Uh, por aquí, corre Yo me pierdo, te lo juro Lancera Vale Pero es que aquí hay como 20.000 vagabundos Esperando Ya, ya A ver Si queremos podemos ir corriendo Vamos corriendo Ahora quedamos en esta piedra Mírame Quédate ¿En esa? Bueno, en la que se trepa Que es justo ya al salir del lobby y tal Pero no estoy cerca del lobby todavía, eh El lobby está aquí Yo estoy ya No sé, subir estas escaleras Que dan pereza, pero A ver A ver Estoy perdido Nada La piedra en la que nos hemos ayudado a subir Sí Pues quedamos ahí Ahora cuando No, pero que Que no veo el Que no veo el lobby La misión de va Sí, es un poco Ah, no Vale, no Sí, sí Eh Quedamos ahí Tranquilo Sois un normal No sé Sois un normal No sé subir hasta el lobby Ah, me faltan 100 para mejorarme la Hay unas escaleras Ay, la leche Es verdad Ahora veo ¿Cuánto cuesta mejorar? 1.600 Tú tienes Oh, pues sí Sí Tengo 2.075 Pero lo de la construcción ¿Lo has visto? ¿Dónde se construye? No tengo ni puta idea Supongo que lo descubriremos En algún momento Bueno A ver Estaría bien Ojo Que el del martillo se ha movido Este no va a decir dónde Aunque sí 2.700 es el siguiente calabacino Madre de Dios Vale, ya está Aquí hay un junque Para mejorar las armas Aquí se hará todo Sí, en el Por favor Pero no puedo crear Yo quiero crearme ¿Dónde está el pavo este? Sí Yo solo quiero Oye Tengo armas en el nexo Se ha bugueado Tengo armas en el nexo Yo también quiero armas en el nexo ¿Cómo se hace esto? No sé No sé No sé nada Hostia que me mejora el arma bastante daño Pero qué arma Pues es que De momento no sé qué armas mejorar Porra de púas Porra de hierro De tal de vuelo Pero es que Es que no sé si Va a haber armas mejores En algún momento Mejoratela Te cuesta 500 No seas rata Ya con él Pero Que sube Que sube a 70 De daño la porra Que sube bastante Ya con él Pero A lo que te dé la puta La gana Yo me la he mejorado Y si de pronto Te dan las legendarias Calibur Y te faltan 500 ¿Qué? Pues matas a 5 A un 2 De mierda Oye ¿Tú sabes que Detrás del junque Hay 3 señores? Corei ¿Qué? Que detrás del junque Hay 3 señores ¿Por el camino este? Sí ¿Por alguna cosa Que parece un esqueleto? Estoy subiendo por ahí ahora Pues hay 3 señores ¡Oh! ¿Y loot? No El loot es una mierda Pero ¡Eh! ¡Es una mercader! Trae ítems Son todas iguales Que vende zapotes Y vestiges del cobarde Madre mía 2000 monedas Pero estamos loquísimos No Pero le voy a comprar zapotes Yo también Y creo que No sé Ya no me da para mejorarme el esto ¿Verdad? Voy a abrir uno Son 1600 El primero O así No, estoy mirando lo de Eh, ¿cuánto da la escoria? 250 Vale ¿Y te mejora la salud? Eh, no El No Es que Te has puesto Ah, vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale, sí, sí De la otra mía Y no puedo vender objetos Ningún sitio Sí, bueno, no lo sé Que me subo La porra de púas Y la porra de hierro Ojalá tener mi porra de hierro Ah, y solo puedo una en realidad Bueno, no, puedo usar una más A ver Sí 500 y 500 Yo voy a gastar Jolín, la segunda mejora 4.500 Pues no es bruto No se pasan, eh El dedo está para quemarlo Ya, ya Pero claro Que la primera Que la segunda mejora Cuesta nueve veces más Que la primera Eh No hay un puto Almacen o algo Porque No sé No parece, ¿no? Para dejar la capa Porque no la quiero llevar La ropa que no quiero Y no la quiero tirar Me da pena Tu siguiente misión También es hablar Con la chica esta, ¿no? Sí Vale Con la Mara La voy haciendo La Mara, eso O sea, Ukoto Era una de las sombras Antiguas Faltan dos Oh, que hay talismanes Ah, pero vale mil Ponerte talismanes Vale mil Y reliquias Vale diez mil Ah, pero que esto es un arma Miro La astucia de Ukoto Es como una especie De super arma Son armas Aquí están las armas De los bosses No, pero no es un arma Es como una pasiva No, lo de Ukoto Es un arma No Al golpear a los enemigos Aparecen esferas Que provocan daño Ah Supongo que sería un arma Como una reliquia Está Vale, vale Está menor Ay, que bueno Yo quiero una de estas No tengo dinero No tengo dinero Ahora mismo Sí, te está diciendo La misma misión que yo ¿Hay que seguir hablando Con Amara? Creo que sí Ah no, ahora hay que ir A hablar con Batalan Bueno, vamos a hacer Todas las que sean aquí En el nexo Vamos a hacerlas Hablar con todo el mundo El pegamento ya lo tenía No sé dónde lo he encontrado Pero Sí, no, yo también Lo tenía eso Vale, ya se lo he dado Ahora qué Me ha rayado Más doce vigor ¿Para quién quiere Lo del pegamento? No, era pergamino No Ha dicho pegamento Pegamento Yo se lo he dado Me quedan misiones Amara No hay ninguna La de Nada En Amara no tengo misiones En Batalan Tengo que hablar con él En Batalan Vale, ahora Batalan y Amara Nos llevan al mismo sitio Bueno, nada Solo Solo Batalan Cruzar las ruinas tormentosas Y encontrar a la viajera Podemos hacer eso Podemos hacer la de Jokel Y Borsa Si ahora Batalan Quiere que vaya Todo el mundo quiere que vaya Para abajo Vale, pues yo cazaría La de Cazar y la otra La de Jokel y la de Cazar Que están al lado ¿Hola? Momento Si Perdón Vale, dime ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer la de Cazar Y la otra Que están al lado Vale, o sea La de Jokel ¿No? Marcas la de Jokel Vale Una cosa Nos encontramos En el punto Donde cambias de mundo Vale En el punto Donde cambiamos de zona Ahí nos paramos Y nos encontramos ahí Voy a ir corriendo Sí, yo también Ah, hombre Un hueso de regreso más ¿Ah, sí? ¿Dónde? Encima del yunque Hay unas escaleras Ah, vale, vale Ah, pues yo lo habré cogido Madre de Dios El daño Se tiene que notar Sí, sí, sí Que ha pasado como a 70 Sí, sí Se nota, se nota El daño Mira, me ha abogado ¿En serio? Me ha abogado Bueno, te espero Da igual Te espero en el mismo sitio A ver Está bastante guay Sí A mí me está molando Visualmente Lo único que me demora Es la manera De tener que esperar Para unirse Eso me toca Bastante la moral Pero lo demás Está guay Es que no Paro de perderme Jolín, casi lo sabe Es que en el largo Hay un objeto En una piedra Ya, pero eso Se va cayendo Desde arriba Quería que suelo Pero no puedo Ya, no lo intentes Es que me ha abogado Intentando Hacha doble De filo rota ¿Ves? Y hay un arma Más guay La quiero ¿Dónde? 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 ¿Que llego? Vale, estoy llegando Te señala Cuando yo le doy Te señala No, no No lo sé A mí me señalas tú Así que creo que sí Sí, mira Me está señalando alguien Madre el daño Estoy en una especie de Bueno, ahora te lo enseño Vamos al punto Donde se cambia de zona Donde se cambia de zona Y tensión de esta lacha El punto donde se cambia de zona Sí, sí, estoy llegando Estoy llegando Me quedan por 10 metros Yo he llegado ya Joder, cuánto va Yo también Jolín, que me matan Jolín, me han matado Por favor Por favor Claro, y como no estábamos online No me puedes salvar Cada vez tienen más Que están veniendo Que sí, que sí Que hay un montonazo de gente aquí Pero ¿qué está pasando? Que esto está siendo un desastre No, ¿qué pasa? No, por favor Pero por favor Viene El abuelo del escudo Ya, ya Es que el abuelo del escudo Es la leche ¿Lanzando me lanzas? Jolín Ah, ya están muertos Vale Aguárdame en la puerta Que yo llego ya Lo bueno Del Dark Souls Aunque el sistema multiplayer También a veces da mucho Es que Puede reparecer En una zona Además que La pantalla de carga Aquí es bastante lenta Bastante lenta Apareces bastante lejos Claro, es que No hay hogueras Entonces siempre apareces En el mismo sitio Entonces puede estar Bastante lejos Vale Voy al ¿Dónde estás? Acabo de respawnear Así que voy al punto De aparición Vale O sea, voy a Perdón Voy al punto de cambio De una zona a otra Así que espérame Y ya está Espero en la roca En la piedra cuadrada Pero yo no sé ¿Dónde está la roca cuadrada? Eh, la pilla es de camino A ver, estoy en el superpuente Vale Veo la piedra cuadrada Estoy aquí La piedra y dale para arriba Pero claro Es que ahora estoy viendo Un montón de peña Entonces si veo enemigos No podría poder encontrarme contigo Ve a la puerta Ve a la puerta No, porque no tenemos A los mismos enemigos Da igual Ve a la Que voy a la puerta Que voy a la puerta Es que en la puerta hay enemigos Era para ayudarte Vale, estoy en la puerta Yo Mira, ya estamos Ya ¿Has pillado el hacha? ¿Ese es el hacha? Sí No, yo tengo otra La mía es doble ¿Dónde la has pillado? Ah, pero la mía es pequeñita Eh, aquí ven Me acuerdo porque era aquí Era aquí Aquí al lado Veo un objeto al fondo Pues ahí ¿Y dónde estaba ese super hacha? En la puerta Arriba Te juro que he dicho Me ha hecho bastante Estoy flipando ahora mismo Vale Porque yo te había escuchado un hacha Y había supuesto que había un hacha Encima de la puerta He ido encima de la puerta He visto un objeto Y era un hacha Y he dicho Pues era este No, no, no No era ese hacha Era este Pues de repente ¿La ves? Sí ¿Cómo se cogerá Aquel objeto Aquel objeto Aquel objeto ¿Quién está tocando los bongos? Es parte de la música Claro, pero el problema es que Ya Es que ya No había mirado sus stats Hasta ahora Vámonos, va Madre mía Que cuesta arriba Se me va a hacer estudiar Para el lunes, eh Pero Vas a estudiar muchas horas Jolín Algo tendría que estudiar Oscuro y que me matas No, joder Me ha apoyado Me ha matado a mí Entonces ya me he quedado sin pociones En el rato que hemos estado Para encontrarnos y tal ¿Really? El viejo Bueno, me he quedado Me he gastado en la mitad Hola, señora Jolín Las lanzas Señora, pero por favor Oh, que hay otro El abuelo no El abuelo no Bueno, acabamos de meterla No, sí, con un ataque cargado Lo revientas Pero vaya Estoy diciendo cosas Que encienden al Google Home No me digas cuáles son El abuelo Eh, un objeto aquí Escudo cometa Toma Un escudo de verdad Gracias, señor ¿Y esto? A ver ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada ¿Dónde estaba el hacha? El hacha doble esa Es este que hay aquí Arriba ¿Pero cómo se sube? Aquí Voy por aquí Ah, vale Ando la vuelta Vale, vale Ah, vale Así Ahí está Está chula De momento Vamos a llevar siempre lo mismo ¿Es mejor que el mazo? Ah, bueno Claro No puedes saberlo No puedo saberlo Es que el mazo era bastante guay Es peor que el mazo A ver, supongo que mejorada no Mejorada entiendo que el mazo era más daño Pero O sea, perdón Mejorada entiendo que el hacha era más daño Entiendo Por lo que he visto parece que el hacha Cori, 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 cori Un señor Pero tienen probabilidad de crítico Y los mazos no Oye, que nos ha rodado Rueda esto, hijo de puta Lo único Ah, que me ha dejado temblando Espérate Hacerla mal Ah, bueno Ahora nos dan un poco más de Eh, estás haciendo la de yo Vamos a hacer primero la de borsa Que está más cerca La de, ¿cuál? La de cazar tres cosas Ah, vale Pero se puede marcar Es que no se puede marcar Bueno, vale Si te marca como la zona Están literalmente una al lado del otro En la otra Pero que a lo mejor Esos bichos son la Son Son como la sombra, ¿sabes? No Un abuelo Un abuelo, por favor Hola Abuelo Jolín Pobrecito Bueno, a ver Ya era hora, ¿no? De que los vagabundos Murieran rápido Bueno, a ver Esta frase fuera de contexto ¡Hola! Que objeto más raro, ¿no? ¿Es mejor o peor? Es más raro Es peor Es de dos manos, pero es peor Bueno, es peor que mi maza Se te entrecorta un poquitín ¿Se me corta o se te corta? Sí, cuando hablas se te corta un poquitín ¿Pero todo el rato o puedes? Ahora ¿Hora? Sí Se te entrecorta ¿Para se corta? Corei 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 Vete, hay que volver Oro Corei ¿Qué pasa? Has colgado ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Que no me iba a Discord Ah, vale, vale, vale ¿Ahora me oyes bien? Sí, ahora bien Eh, aquí hay un objeto Hay que saltar por aquí Hacer park ¿Cómo? Hasta allá Adiós Venga, tú primero Mira No he hecho lo que quería, pero Vale, no Oh, yo sí Lo tengo Yo me he caído al lado Es un alijo mediano de escoria Bueno, quedo Sí Y yo Hola Eh, ¿se podrá saltar por aquí? Vale Por si te lo preguntaba Sí que puedes atacar Mientras caes Ah, sí Es lo primero que Pero ven Es que Bueno, lo primero Estaba en un sitio alto Y debajo había un vagabundo Y dije Eh, sí Eh, una base Oh Toma Dime que aquí podemos ir a base Sin desconectarnos Seguimos existiendo, ¿no? Bien ¿Me ves? Levántate Estoy de pie Yo estoy de pie Yo estoy Yo estoy hablando ya con la peña Mira, este comercia con objetos Eh, que sí Sé que se puede vender Sí, sí que se puede vender, Corei Ah, no ¿Cómo? No, no se puede, no se puede Olvídate, olvídate Nada, venden todo lo mismo Sí Eso es lo que me da rabia Eh, eh Que hay aquí una mujer ¿Qué eres tú? Ah, tú también ¿Tú eres esto? Yo soy esto Ey, pero que eres to raro Yo soy la mujer ¿Qué ha pasado? A lo mejor a partir de aquí Ya no tenemos que ir con el tonto vagabundo Ay, Dios santo, bendito Este juego ha mejorado como 50 ¿Y tanto que ha mejorado? Madre de Dios Eh, qué guapo Yo llevo mi moño Pero tú eres una señora Soy un hombre ¿Es una señora? Corei, ¿te has visto los pechos? Ah, yo te veo como una señora Pues no serás tú ¿Qué como tú la señora? A ver ¿Pedo blanco, bandana? ¿Pedo blanco, bandana? Un escudo, una porra Negra Y unos pechos bastante Y unos pechos bastante prominentes De hecho, tienes más pecho que yo Estoy dudando Nada, nada Este es el nuevo jockey Estoy dudando Si ahora soy yo Una señora Es jockey 2 Ostras Te envío una foto de cómo soy yo ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas Borsa? El nombre no lo hemos elegido, ¿verdad? No lo sé No me acuerdo de eso ahora mismo Creo que no No, no Te digo yo que no Mira que sexy soy Mira que se vea el moño Soy yo con más barba Literalmente Es el pelo más parecido a yo Ah, vale Me has mandado un selfie tuyo Bueno, si lo llamas selfie Ah, no Ah, pero yo así no te veo Ya, tú me ves como una mujer fuerte Sí Independiente Independiente Que esa mujer es jockey 2 Ah, y tú me ves como esa señora Ah, vale Eso cambia mucho las cosas ¿Esto se puede romper? ¿Este objeto? Ah, no Esto es para llenar, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? Nada ¿Luz? ¿Es aquí el valle? Sí, es aquí Son estos bichos Son estos bichos ¿Seguro? Me quieren pegar Oh, corre No sé qué hacen Me gusta lo contundente Que es el mazo En plan Calla, coño A mí me gustaba Que alguien dijo, ¿no? Pero si fuiste tú Pero sin querer ¡Eh, aquí hay un kunai! Cabeza de flecha Pero mira, hay un montón de estos De estos señores Falta un bicho de estos Oh, míralo Creo que son estos Yo tengo otro aquí Sí Sí, ya está Cabeza de Inna Artefacto añadido Ahora luego se la entregamos Vamos a hacer la otra misión De todo Que es aquí delante La de La de La de Jokel Sí Vale ¿Dónde es? Aquí al lado Ah, vale, allá No, la de Sí, sí Sí, la de Jokel Estoy perdido Eh, aquí Aquí hay un objeto Pero aquí ¿Dónde? Aquí arriba Estoy viendo un objetito Vale Uy, espera Que no tengo abierto el Twitch Que me están pegando Que me están pegando mucho Voy, voy, voy Son vagabundos Hay una de las escenas ahí arriba Que me está colocando la moral Uh, vale Y hay una aquí abajo también Me ha cambiado Vale Momento Que va, que va, que va Fuera Al menos las lanzas Son básicamente insta-kill No me queda esta lanza Tengo cabezas de flecha Esto tiene que ser más de distancia Esto se puede reparar para hacer una flecha Ah No se puede usar para lanzar directamente Material de antesanía pone abajo, eh Hay como un montón de personajes que venden lo mismo No se curraron mucho lo de Pero además están en sitios extraños No hablan ni dicen nada Lo mismo todo el rato Que vale Que en el Sekiro hay un tendero Que van distintos sitios y auto Pero por lo menos Tiene lore de Eh, he venido aquí Porque tenía Aquí hay más pa' vender Ya, ya Este es No te has acabado el Sekiro, ¿no? No lo he acabado Me queda poco Por si la llámate a la monja Punta esta Que De verdad Cuando la ¡Oh, que le pego un super señor! Me costó Muchisísimo No podía Ah, calla señora Y luego hace poco me puse Y me mató varias veces Pero era como Vale Puedo hacerle cosas Que creo que es un arco de los bosses del Sekiro Hasta el principio Que le bajas la vida Luego estás en una espiral de cabareo Que dices Soy malísimo No le hago nada No se puede subir No estamos yendo hacia la misión No, es que aquí había cosas Vale No, si lo mejor de este juego es explora Un momento ¡Uh! Madre mía Pero que roto está el mazo ¿Dónde andas tú? Eh, que le han liado Espera ¿Pero le han liado a nivel de juego O a nivel fuera del juego? No, no Yo ahí Eh Te oigo pero no te veo Estoy en el mapa, eh En el mapa me tienes que ver A ver, llámame Pero en el mapa de arriba Tienes que ver una especie de personaje Una cabecita Eso soy yo ¿No? ¿Por qué me sales? Que sí, corre ahí arriba Como si fuese una misión Ahora Sí, pero es que no me salías Me he dado una vuelta entera Y no me existías Me he vuelto Te he vuelto a perder Uy Estoy aquí Ahora Es que no sale todo el rato No es un marcador Fijo Qué bonita esta escena Eh, objeto, objeto, objeto Espera Hop Oh, me he pasado Jolín, que sí me he pasado Si quieres coger el objeto No corras Uy ¿Qué es? Ven aquí, que te bateo Jolín ¿Qué era? Un hueso de regreso No te pierdes mucho Eh, bueno, pero Puede ser útil Y más, ¿cuándo están tan caros? Venga, lo voy a intentar Eso sí que es verdad Están más caros que la puta ¿A qué le estás pegando? A un perro Vestigio del cobarde Hueso de regreso Es que jolín Vale, va Hueso de regreso Es un nombre maravilloso Porque rima muchísimo Como ese Como el anillo ¡Ah! Llenas Casi tan rápido Como FPC Hola Por un momento He pensado que eras tú Y que nos íbamos a ver De verdad ¿Perdón? O sea, yo Ángel O sea Cuando Apareció la mujer En vez del En vez del hombre Este del puro Hola Qué hostia Hola Qué hostia ¡Oh! Ay, jolín Llevo como 12 golpes seguidos Al aire Jolín La lancera La peor La peor persona ¿Eh? Cuaderno de Cuaderno del padre Del De yo O sea Bueno Sí De tú a veces De yo a veces Cuando no Hacha Bárbara rota Toma Esto tiene buena pinta Tengo un inventario Súper lleno Necesito dejar cosas No, sí Yo igual En algún momento Me gusta Ah, es a dos manos Y hace literalmente El mismo año Que la otra H Bueno La más bonica ¿Hay algo aquí? ¡Oh! Zona nevada Pues esta es otra zona ya Soledad Toma Toma Eso no es una ciudad Skyrim Puede ser Vale Vámonos de Soledad No se me colorea el mapa Así que No nos interesa ¿Dónde estás? Arriba Si subes arriba Ah Si subes La voy a marcar A ver lo que Si subes Si subes arriba Te sale Soledad Y hay como un sitio Súper oscuro Y hay como un señor Al fondo Que no me he atrevido A acercarme mucho Vale ¿Ves ese señor? Vamos a montar ese señor Y nos vamos Ya, bueno Sí Tú tienes curaciones Tú tienes curaciones Porque yo no Sí Me queda Me queda Está enfadado ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Está aquí No, no Vale Es que pierdo Revive Rápido, rápido ¿Cómo se revive? Uh, que tarda un montón Vale Vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Fuera, fuera, fuera Yo creo que lo matamos Es que No sé por qué Te ha matado un golpe A mí no me ha matado un golpe No, es que Ese golpe me ha dado Y me ha quitado poco Pero luego me ha metido Otro de aquí Y me ha chocado Espera Entreténmelo Que no, no se entretiene Que no se entretiene Hostias Bueno La buena, la buena noticia Es que lo he matado La mala es que yo estoy muerto La buena noticia Es que lo he matado Cogerlo todo Eh ¿Qué hago? Te espero Me voy No lo sé Es que quiero coger eso Pero me va a matar Ya, ya A ver No Si me ha craseado Lashen ¿Qué dices? Al morir Esto es el Ah Esto es como el Fallon 76 Ah, qué rabia me dio ese juego Al morirte Para que te hagas una idea Cada vez que moríamos Pablo y yo Que nos craseaba Hostia Entonces A veces te mataban Y yo era como Espérate que se Cierro el juego Ábrelo Bueno Eh Has aparecido el descanso del vagabundo ¿No? No, no Estoy ahí Iniciando el juego Bueno, yo voy al descanso del vagabundo Que es donde me dice que te he cuidado Para entregar esta misión Sospecho que he perdido mis objetos Es al morir Al descontarme A ver Solo pierdes Solo pierdes el dinero Lo del mazo Te pasó a ti Porque Por guapo Supongo ¿Qué quería ese dinero? Era para el amuleto Ya Corei Pero Eres tú el que ha dicho Vamos a pegarle a este señor No Vuelves a la otra base A la La última hoguera En la que has descansado Ah Estás en la Tú estás en la otra base Sí Ayúdame Estoy Voy, voy, voy Estoy en la base Acompáñame a recuperar mi dinero Por favor Bueno Me toca volver Vale Vamos hacia allá Te he encontrado Creo No sé Estoy cerca de la Sí, es que O sea Nos estamos conectando Pero no te veo Está cargando Está cargando O sea En el mapa No me sale Como tal ¿Dónde estás? Yo estoy con las tiendas Con los tenderos Ya, pero con los tenderos No vamos a poder juntarnos Ya, antes nos hemos juntado aquí Bueno, voy al sitio Y ya está Sabes dónde es, ¿no? No, pero menos Que hay monstruos de camino Espérate aquí en la entrada Jolín, pero Pero ve corriendo O sea, yo Pero vente aquí Y ya lo vamos corriendo Pero es que ¿Dónde? Si no te veo En los tenderos Pero que en los tenderos No vamos a estar juntos Que sí Que antes nos hemos puesto juntos aquí Que aquí se puede atacar Que esto no es caso Ah, es verdad Ah, amigo Que antes ha aparecido Porque tu personaje ha cambiado De hombre a mujer Dale Tú dale para arriba, coño Me estoy dando Más fuerte Oh, estoy dando las hienas ¿Dónde estás? Espera que todavía me moriré ¿Pero por qué te estás pegando? Si estabas comido Uh Voy, 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 voy Tonto Ve a la base Por las tenderas Es que no sé dónde está la base El mapa tiene forma de Ah, he muerto Vale, pues ahora reapareces en la base Vale, pues espérame Jolín, es que el mapa Es que el mapa Se me hace súper difícil de ver, eh Complicado O sea, cuando no te marca un punto Se me hace súper complicado de ver Jolín Hola a las personas del streaming Por cierto No estoy diciendo nada Pero tampoco están escribiendo nada En el chat Así que Hola ¿Hay gente? Sí, alguien tiene que haber ¿Eh? No se te ha oído Hola Ahora sí Que voy a mirar cuánta gente Hay, o sea, hay tres Y uno soy yo Así que hay dos Es que es donde está la base Maravillosa voz Core, estoy en el santuario del enlace Pero en el primero o en el segundo A mí ya te veo Hola Eh, ahora eres otra vez el señor Eh, es verdad Que juego más inconsistente Me cago en la leche ¿Cuál es el lore de que tu amigo se vaya transformando? Oye, ¿dónde era? Ah, abajo Eh, espera un momento Espera un momento Ah, quiero No Que he visto un objeto Espera, espera, espera Ah, vale, no Que era un Jolín, pensaba un vagabundo Oh, vale, vale, vale No sé, así No sé, bueno Eran cuatro Era lo que esperaba Que es que nos la fueran a liar Tú pega, deje Yo luteo Escudo grande de madera A ver, tenemos el Bueno, tenemos el ¿En la cueva y algo? Sí, ya lo veo ya Cabeza de flecha No, me estoy quedando sin espacios Ya, ya Mira, por aquí se sube, ¿no? Sí Jolín Ah, no Bueno, por aquí No Pero hay algo aquí Sí, sí Aquí hay como un montón de ¡Ah, mata esa! ¡Uh! Cori con cuidado, eh Sí, que si no pierdo mis almas Sí, yo igual Hay más, hay más Vale, he pulso el cuadrado Después de matarlo Para recuperar los orbes Sí, sí Vale, y Sekiro Es complicado, es complicado Se te olvida Pero a lo mejor una hora después Volves a hacer... Pero es que tú todavía Estás jugando a Sekiro Yo ya me lo he pasado Y aún así lo tengo en la cabeza Es que literalmente Lo que te enseña Sekiro Es pulsa mucho el botón Después de matar Al hijo pequeño de Skoria Mira, aquí no hay nada Arriba quizá hay algo más Hay una tendera ¿Por qué hay una tendera ahí arriba? No sé Yo paso de las tenderas Porque no... Solo te venden Que la mierda es Sí, no, tampoco Cambian ¡Uh! Otro señor Más cabezas de flecha Esa pausa entre cabezas y flechas Ha sido un poco extraña Más cabezas Ah, yo no he hecho ninguna pausa Lo escucha como muy separado Eh... Ha sido en tu imaginación Vale, acompá... Eh, aquí hay loot Sí, sí Vaya, adivina Espera que están aquí mis almas Mis almas están un poco después Eh... Me diriges tú a tus almas Que sabes dónde están Ah, no lo sé Está arriba Es el... Lo que tiene forma de... Sí, lo que tiene... Lo que tiene forma de runa Eso es De runa... Mejor definición de runa Es una runa, ¿no? Una especie de runa Yo he dicho una bola rara Una bola rara No es tan técnico Mira, ahora hay cuatro personas Hola Podéis saludar, eh Vale, es por aquí abajo ¿Estás aquí, Ángel? Sí, voy, 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 voy Te estoy viendo, te estoy viendo Está pegando a la del pulpo Te veo en el mapa, te veo en el mapa Sí, porque no ha visto lo que tienes detrás ¡Otra vez! ¡Te han matado! ¿Ah, no? No, que me he curado otra vez Ah, vale, jolín ¡Qué susto! Al matar a ese señor ¿Te había dado algo? ¿Eh? ¿El señor este fuerte independiente? No todos dan El dropeo es aleatorio No, el que me ha matado a mí Eh... Ah, sí, sí, ese sí Pero dropeo... Random O sea... Creo que un alijo mediano De la mierda esa Te he perdido O yo oigo pasos No, yo te estoy viendo O sea, yo te veo en el mapa Yo te veo marcado en el mapa Así que voy Voy yendo y ya está Ahí ¡Jolín, la llenas! Sí, ahora va súper lenta Va más lenta que la otra hacha No sé qué decirte Bueno, si tú lo dices Bueno, vale No, sí Bueno, vale Lo que tú digas Mira Creo Espérate Sí Esta es como que hace más recorrido Pero va Sí, sí Tendrá más rango Está guapa esa, eh Aunque nada como Aunque nada como mi super maza Que es lo más bonito del mundo Come mierda Desde aquí Vale, el plan es que coja mis cosas Espera, 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 Corei Espera El plan es esta gente Menuda hostia Hostia ya Es que es muy... A tu casa, chaval A tu casa A ver, Pocoyo ¡Eh! Hacia el de atrás Oye, fuera bromas Este juego es la leche, eh Estéticamente es muy chulo Y jugablemente es un Souls Pero además Es un Souls Pero con un amigo todo el rato Sí, está guay ¡Ay, que está otra vez el señor! ¿Cuánta curación tienes? Dos y tú Dos Es que el problema es que He matado a una hostia A ver Vale, vamos a tratar Vamos a hacer una... ¿Tienes lanzas? ¿Cuántas lanzas tienes? ¡Eh, sí, 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 sí! Es que yo lo he matado con lanzas Tú estabas pe... ¡Adiós! ¿Has visto el super balleno? No ¿Dónde? A nuestra derecha Hay una ballena gigante Ya, vaya Ahora se ha ido Vaya, hombre Ahora me parezco que estoy loco Ahora me parezco que estoy loco Vale, escucha Yo me pego contra él Y tú le tiras lanzado, ¿vale? Vale Que no te... Ponte el escudo Ponte el escudo Que las hostias dolen, ¿eh? ¿Te has visto? Tranquilo Yo solo voy a esquivar Y de vez en cuando Darle un golpecito ¿Cuánto ahí ya le queda? Eh... La mitad No me quedan lanzas Me quedan dos lanzas, ¿eh? ¿Really? Pues yo tenía como 19 Es que se mueve mucho Pégale, pégale No, ahora corre ¡Uh! Espera Aguárdamelo ahí Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Tengo bastante miedo, la verdad Perfecto ¿Has pillado tus objetos? Sí Este siempre da un alijo mediano Este siempre da un alijo mediano, parece Pero que no sigas Que nos van a reventar la boca Solo... Vengo que mirar ¿Hay algo? ¿Hueles esto? Respira Esto es aire puro de monte Joder Mira la pega Hay como un montón Hay como incienso Porque este sitio no está en el mapa, Corei Sí, vámonos, Dani Que nos vamos a llevar tremenda poronga Hombre, ese señor de un golpe Pero mira, Corei ¿Tú has visto esa montaña de esqueleto? Esa te la subo yo Esa cosa tan grande Eso es como algo que se ha muerto Y aquí a la izquierda Ven aquí un momento ¿No es una ballena gigante? ¡Mírala! ¿Pero dónde? ¡Corei, en el cielo! ¡Cielo! ¡Cielo! Corei, literalmente Sobre nosotros en el cielo Hay una ballena gigante Mira el directo Por favor ¿Qué haces? Hay una ballena gigante La estoy enfocando A ver Que voy al directo Espérate que ahora se va Espérate que se va ¡La veo! ¡Hola! ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? No, pues eso ha sido hace un ratillo Pero sí hay una ballena gigante ¿Pero cómo pula eso? ¿Eso va a controlar la aerodinámica? Mi pregunta es si tú no lo ves Ahora la veo Es que antes no estaba Créeme Que eso se ve cuando aparece Los timings eran distintos En cada punto Oye, estaba bastante lejos Y si pillamos un hueso Regreso Solo por Por la pereza de llegar Sí Venga, va Solo tengo dos, eh Yo tengo cuatro ¡Hulín! Bueno, da igual Vale, como estamos desaparecidos Mientras, voy a mear Perdón, dime Vale Vale, vamos a entregar la misión del tío este Que es el diario a su padre Y poco más Voy a ver si me puedo mejorar algún arma Es que me sigue molestando Lo de que el inventario es finito Pero Llenamos dos horas y nueve minutos Un momento que mire ¿Cómo va esto? Hostia A ver Vale Voy a poner un poco la luz A ver Si va guay Si, así se ve mejor La verdad Muy bien A ver Por orden Pero este no es mi amigo Borsa Este es el tío este Ah, vale Esta era la cazadora Por eso Corrie se había convertido en esta Para la misión de la cazadora Están malas las hienas Están malas Hostia La mejora Ah, no Las compras Ah, las fabricas Que cuestan A doscientos de dinero Eh Dime que no has apretado A la puerta Hasta que ha salido ¿Es de la mejor forma? No sé Bueno Eh Podemos fabricar lanzas ahora ¿Ah, sí? Ah, qué bien La chica esta Fabrica lanzas A coste de dos A coste de doscientos Eh, que así Que aquí se están construyendo Una cosa puta madre Que pegan Sí, que reparan cosas Sí, sí Se están construyendo Un pueblo de la leche Espérate Que no siquiera me ha estado Una Ah Nos ha dicho Borsa Que matemos a otro bicho Un bicho concreto Ah, vale Bueno Pero está como tolegos Habla con Jokel Habla con la chica esta Del cazador Y Está mejorando la hacha Para ponerme la tocha Sí, ah Y si tienes pasta Ve a mejorarte el Estus Ya no me llega No, a mí sí Bueno, no sé cuánto cuesta Pero tengo cuatro mil A ver Sí, me puedo subir uno Cuesta dos mil setecientas Cinco Estus Yo creo que mi familia Debe ser cursa Mi padre Mi hermano Y ahora Así Es como lo que esperaba Ah, qué bueno Vale Ahora Comercio bloqueado con cabezas de flecha Voy a hacer lanzas ¿Qué coñamos con las cabezas? Ah ¿Qué coñamos con las cabezas de flecha? ¿Dónde las usas? Yo entiendo Que no tengo ni puta idea Ah, pensaba Es que pensaba que lo habías dicho No, es que por ahora puedes comer Con cabezas de piedra Ya, pero con cabezas de flecha Ya, pero es que a mí no me he salido Cada uno vale mil cientos Ya, o sea, se pueden comprar Pero no sé para qué Vale A ver A ver Escucha Que no voy a lanzar Valen doscientos Yo voy a comprar como Sí, no Cómprate lanzas Cómprate lanzas Mi plan a partir de ahora Es ser un sniper Si te funciona Creo que me puedo comprar Un amuleto El hacha tajante Es un poquito peor Que la porra de hierro Mejorada La porra de Mari Es como una mierda Es que hay como Dos tipos de daño ¿Ves que hay dos tipos de daño, Corei? El hacha barba Espera Sí Y no entiendo Qué coño significa cada daño Creo que uno es Golpe físico Y otro es golpe contundente Golpe fuerte Golpe fuerte Pues puede ser Entonces me va a llevar El hacha bárbara Escucha ¿Dónde coño dejo ir las cosas? No, esto es un asco, eh O sea, en algún momento En algún punto Nos tienen que decir Dónde se dejan las cosas Lo voy a googlear Hacen Guardar objetos O Vender O yo que sé Porque tengo Un montón de armas Que no quiero usar ya Pero no las quiero tirar Ya, ya Claro Por eso Da como Da como cosica tirar una cosa Aquí en este juego, eh Una cosa que no vas a usar nunca más Da como cosica tirarla ¿A que sí? Uh Me he comprado un talismán Aquí, aquí Entra en un flow de reddit Mi chica parece una Una madre De 20 años Que acaba de ¿Dónde? Vale Un pavo dice que hay un cofre Que no se abre Que se aparece al principio O si ya estaba ahí ¿Qué? Vale En teoría Se desbloquea A la vez Que lo de mejorar armas Estoy donde el herrero Y no hay nada O sea Donde el herrero Hay un yunque Un momento Un momento En teoría En la casa A la derecha De la piedra En la casa A la derecha De la roca Mágica O sea A la casa De esta agujera Agujero A ver Lo puedo buscar Aquí no hay casa Aquí no hay casa O sea Con casa Entiendo la roca gigante Esta ¿No? No La parte de arriba No hay nada O sea Arriba del todo No se puede subir Y aquí están Los dos tíos Matados Que uno comercia Y el otro habla No está traducido Pone Tra de ítems Ya Es verdad Ah Por cierto He entregado La otra misión No sé si la habías hecho Supongo Si la del señor Si, si Como que la del señor Ahora si La del amigo este La de Dice que hay que matar A la bruja Que maldijo A su familia Ay Joder A ver En la parte de arriba Estoy dibujando Por todas partes A ver si lo encuentro Aquí hay una señora Como Hablando Poniendo las manos Muy raras No Aquí hay una Arriba del todo Hay un esqueleto Pero no Oh Vestigio el cobarde Ah vale Ese era el que decías tú No Aquí no hay ninguna casa Donde dejes cosas No se ha engañado Que dicen que está Pero Es que el pavo dice Cuando te pases la misión De los gigantes esqueletos Perfecto Y entonces Dice Desbloqueas La habilidad De mejorar las armas Y el cofre Pero lo de las armas Ya está desbloqueado Bueno Oye No adelantemos acontecimientos No hay cofre Tú tienes que ver ¿Qué misión hacemos? No lo sé La de Yokel No podemos Porque parece ser Que la fantasma Esa está como Más lejos Que su padre Así que hay que hacer La de Bataram ¿Ecorey? La que tú quieras De las dos No hay que hacer La de Bataram A ver Está más cerca La otra está lejísimos Hostia Que si está lejos Pues Bataram 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 Pues venga va Cuando llegue De nuevo Cuando llegues al cruce Al sitio donde cambias De una zona a otra Te paras Espera 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 Que si que dicen Que no es esa misión Dímelo Si me tengo que ir O no Esto no espera Tiene que estar La derecha Desde que punto Según donde la mires Hay una derecha A otra Bueno que da igual Va Que ya lo Solucionaremos A ver No puede ser Que nos lo hayamos dejado Eso estará por algún lado Tienes que irte a una esquina Del mapa Y llevarlo Un brazo Hasta aquí Y si no es lo primero Que haces en la partida Lo pierdes para siempre Esto ya guapísimo Pala rota Una pala sorprendentemente Afilada Perfecto He llenado mi inventario A 100% Cogiendo una pala Que horrible ¿Dónde has encontrado eso? ¿Dónde estás? En una casa Nada, nada Olvídate Es un arma de mierda Vale ¿Quedamos? ¿Has dicho en el cambio de zona? Si, si Cuando vas a cambiar de zona Voy Jolín Si que es verdad Que la he echado más lenta Había un mazo Y lo he perdido para siempre Que la he echado más lenta Que el mazo O sea, el mazo ya lo vendí O sea, no lo he vendido Pero ya me lo he quitado Te la he echado bastante más lenta Vale, he pasado de zona Yo estoy llegando Es que me voy No me acuerdo por dónde Se cruzaba el río Ah, no Hace falta cruzar el río Ah, que me voy a morir Me voy a morir Me he ahogado Pues no hacía falta Cruzar el río Pues yo me he ahogado Espérate un momento No hacía falta Que se desbloquea Cuando te pasas una cosa De la segunda área Que es la que estamos haciendo ahora No hay nada peor en esta vida Que una lancera, eh Estoy llegando, estoy llegando Que sexista Que solo las mujeres Pueden tener lanzas Que las mujeres No te pueden pegar Con un mandoble ¿O qué? Todos venden lo mismo, eh Literalmente todos Venden lo mismo Uh, que me pega Pero es que además Hay muchos Que están como A su rollo No, ya, ya, ya Es que Supongo que A nivel de lore Hay explicación Pero Hay que ir Si me voy a decir Donde no es Vale Bueno Eh, ve a la segunda piedra La segunda piedra La, o sea La, en la segunda zona La piedra mágica Ojo que andando No se puede volver A la primera zona Creo Si, si Hay una puerta Si, pero cuando subes Que bajas Es un tobogán Eso del piso Ah, ya Ah, dices volver Si, parece que no ¿Cómo un coño se vuelve? No sé Ya estamos, ¿no? Oye, que rápido Bueno, no te veo Yo no te he llamado Ni nada, eh ¿Tú me ves? Sí, sí Ah, vale, ahora Ahí te he llamado Yo No te he llamado Ni nada Te he llamado yo Bueno, pero no sé Parece que el juego Se cansó de De estorbar De joder Bueno Espera Espera Que no ¿Dónde está la misión? Ah, vale Estaba por aquí Por aquí Ah, calla Pero por aquí no Esto ya lo he hecho yo Espera ¿Aquí hay un objeto? Sí, sí, sí Hay un objeto Es un Es una mierda No es nada No puedo dejarlo ahí Es igual lo que sea Ya, ya, ya Pero que no es nada Tío Vale, es por aquí No quiero vender Las cabezas de fecha Porque van O sea, tirarlas Porque valen como 1500 No, si ya O sea Pero para eso Tira las armas de mierda Las que no vayas a usar ya Oh, fuck Sí, pero Y quién sabe Si de repente En la última En su última versión Son buenísimas Y era una trampa Sí En el Resident Evil 5 Eso pasa, eh Las mejores armas Y las mejores al máximo Son las Las iniciales Yo las he vendido ya Jolín ¿Por dónde se sale? ¿En cuál? ¿En el 5? En el 5 ¿En el 5? ¿Hay que dar la vuelta? El 5 es una mierda Hombre, fue el primer juego Que implementó Lo de apuntarse Y mover a la vez Pero Oye, oye Que no es por aquí No es por aquí Yo no sé Yo estoy pegándome Con un señor No, que no Que no Que no Es que Ya, ya Eso ya lo he pillado Es para allá Pero no Es para allá Pero no sé llegar Hay un abuelo De estos feos Ven aquí Señor Lo feo Ya está ¿Cómo se coge Este objeto? ¿Qué objeto? Está aquí arriba ¿Cuál? Allí arriba hay un objeto No lo veo Veo un señor Veo un señor malo Olvídate del objeto Correy Vamos a encontrar el sitio Que no lo encontramos Voy Una lancera Y un señor Pero ahí arriba Tú no habías subido No Yo sí Mientras tú matabas A los de abajo Yo había estado aquí Ah, vale Ese Por aquí Parkour Ninja Madre mía Adivina Vaya Aquí Ramón Eh ¿Se puede llegar? No lo sé Yo quiero más tarde Oh, sí Pero que esto es otra zona Adiós O sea, no No es otra zona Pero Pero no Pero no O sea Ahí sí O sea Nos lleva a la vista Exindre Ah, que sí que es otra zona Toma Sí, es otra zona Completamente nueva Pero es la zona Es la zona Es la zona esta de mierda Donde habíamos ido Antes de otro sitio Pero ahora me ha marcado el mapa Si subes hasta ahí Te he marcado el mapa Ah, voy Voy, voy, voy Es que me voy a volver a caer Ya verás Has pasado de casualidad No fue de casualidad Te agarras Ah, vale Que no es para ahí Vale, que no hay que saltar Creo No, sí, sí que hay que saltar Hombre, que no No, se va por la piel No me has visto Yo lo he hecho saltando Yo creo que hay otro camino Que te vaya ¡Uh! Es buena Te voy a enseñar Cómo lo hace un maestro El parkour El parkour Es lo que se dice Bastante malo La verdad Este hacha parece La del Bloodborne Yo voy a ir por aquí Ya está Ah Bien pensado Bueno, pues aquí ya vendremos Sí, sí O sea, es la siguiente zona ¿Vienes? Sí No sé dónde estás Es que hay que ir hacia Allá Pero no sé por dónde pasar Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo tengo Ya lo veo Ya lo veo No, espera Claro Pero Pero hay que atravesar el agua O podemos ir Sobre la muralla Estoy aquí Sobre la... Estoy donde estabas antes Coray, para subir Espera Escúchame Puede que Puede que esta sea la solución ¿Me ves? Aquí, aquí Coray, Coray, Coray Atrás, atrás Como te están atacando Pero aquí este señor es nuevo Que es muy feo Que tiene mucha vida Tonto Aquí, Coray, aquí Aquí hay cosas Que se va por aquí Que se va por aquí Que hay camino Que no hay... Que no hay nada Espera ¿Y aquí? ¿Caminos? ¿Hay camino? Toda la muralla Vale, vale, vale Ah, se va a la zona nueva No, pero que se supone Que si seguimos la muralla Tendríamos que ser capaces De llegar hasta... Vale, vale, vale Que me he rayado Hasta donde quede Pero sí o no Pero se puede ir por aquí o no Vamos a la zona nueva No a la misión Ah, vale Me voy a ir para el otro lado Ah, pues entonces no vamos a poder Claro, pues entonces no vamos a poder subir la muralla Entonces, tontería esto Hay que cruzar el río Vale, pero vamos por la... Busca la zona esa Que es como mucho más... Mucho más... Vale, mira, sígueme, sígueme Que mis ojos del ufo han visto el camino No te ve... Vale Baja ¡Eh! Corre, 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 mira Ven aquí, ven, ven, ven Ven aquí ¿Es aquí? ¿Aquí? ¿Ves esa pluma? Esa pluma ahí arriba Aquí Encima de esto ¡Oh, que he matado un! He matado un NPC ¿En serio? Sí, le he pegado sin querer Esa pluma... Esa pluma sube la vida ¿A mí? Sube bastante poco Ya, es que entiendo que Cuando cojas 80 Que habrá Tendrás bastante vida Hasta entonces Te comes un garrón de la... ¿Te puedo hacer bodylock? No Vale, si seguimos parando... Por aquí no Espera, quiero subir ¿Dónde están las viejas? ¿Para qué? Porque... Porque alguna tiene un objeto Bueno, dego, olvídate Vamos al río A ver dónde Por aquí No te veo Vuelve a la piedra Vale Por ahí Por ahí ¿Dónde estás? Espera, que voy, que voy, que voy Ya estoy, ya estoy, ya estoy Descuida Por aquí Has oído como un grito Yo creo que por aquí Se tiene que poder cruzar de un salto ¿Sí? Ah, pues sí Además, además, súper... Como si estuvieras pensado para hacer así, eh Yo creo que es el único camino Pero... Pero aquí no hay nada, ¿no? Malos ¿Dónde? Hay malos aquí adentro ¡Oh, fuck! Vale, vale, vale Espera, 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 espera Coré, corre, corre Coré, corre, corre ¿Dónde vas? La lanzas primero Hostia, lo he matado a una hostia Al punto viejo El hijo de Escoria Adivino Tienen que valer Seguro que al final del juego dicen Las cabezas... ¡Enhorabuena! ¡Ah, es que... ¡Oh, fuck! Vale Ah... ¿No puede volver? Ah... ¿Pero dónde vas? ¿Que se puede ir por aquí? Pues... No tenemos otro camino, la verdad ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Hashtag nope Hashtag nope Hashtag nope Hashtag nope Bueno, no tiene tanta vida, eh No tiene tanta vida No tiene tanta vida ¡Quita! Cuando haga eso, rueda Que si no, no mata Pégale, por favor El truco es que le pegue El que tenga a su espalda ¡Eh, buena! No sé qué ha pasado Vale Vale Yo solo sé Que me he caído aquí De repente hay un bicho muy grande Adivina Es que Me imagino que Me imagino que aquí vamos a conseguir A lo mejor algún objeto Que nos pedirá más adelante ¿Se ha visto los patos aquí? Eh, no te he oído Se te ha cortado Eh, Discord Eh, pa, 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 pa Te petardea la voz ¿Hola? Ahora Es que a veces Se me pone como en rojo Un rollo Mal internet Sí, sí Pero solo Discord Te juro que solo me da problemas Discord Muchísimo Discord últimamente está siendo muy tonto Y por alguna razón Cuando juego al Rainbow No me va Discord Vale, por aquí no creo que sea ¡No! Que me he dejado la lámpara abajo Tengo que ir a ponerlo Ah, no, está aquí Está aquí, está aquí Es que no sé qué ha pasado Vale Vale, vale, vale Espera Están listos, ¿no? ¡Yopa! Se puede Ah, por ahí Sí, sí, no Aquí, aquí Se puede, se puede, se puede Joder He caído entorpotado ¿Qué estamos haciendo? Que me cuida, cuidado ¿Voy abajo o arriba? Yo creo que Es que es arriba No, para Pero quiero esto Un hueso de regreso Ah, bien Y una araña Aquí, hija de puta Bueno, ahora metemos a las arañas bastante mejor que antes No, ahora sí que hay que bajar Sí, vale Aquí estamos bastante Hay que volver a subir Mira, Cori Me han venido por aquí Hay que ir a algo Hola Algo Al hijo pequeño ¡Oh! Cago en los skimmers ¿Tú cuántos estos tienes? Me quedan dos Pero me refiero a de total Aquí, aquí Es que tengo cinco ya Joder Yo es que no tenía tanto dinero Sigo sin tener dinero Tengo 700 No, ya tengo mil Vale El primer salto Yo creo que he perdido dinero Me suena que Me suena haber salido de casa con 900 Yo creo que hay una esta que te has muerto y no has Bueno, pero no has sido ahora Vale Aquí se llega Sí, sí Si eso lo has hecho tú No, este salto no lo había llegado a hacerlo Justito, eh Y ahora Este seguro Es que salta un montón el personaje Se salta más rápido que en el Dark Souls Bueno Ya hemos salido, ¿no? Oh Espera Que esto parece el objeto Super venga y guay Porra dentada rota Buah, esto me lo quiero mejorar Oh, espérate La mochila está llena ¿En serio? Me dice que la mochila está llena Qué tiro Tira alguna mierda Está chula Pero no es nada Qué mal Voy a tirar mi ropa Seguro que tienes setas o alguna mierda O alijos No, está, tira la ropa Tira los alijos en uso No, hombre, no Porque los alijos son para Cuando me haga falta un poquitín de nivel O sea, solo esto Todo esto era para esto Para la porra esta Pero no podemos Estoy acostumbrado a que en Dark Souls El inventario sea infinito Oh Nos la liaron Oh Pégale, pégale Que me hace el agromis Ahora No ¡Fuera! Está casi ya Buena Buena, buena, buena Pero ¿Por dónde? Eh, mira Aquí, Corei Mira Aquí podemos hacer Espera Aquí Oye, esto mola Porque en verdad Este es el juego Que más ha conseguido Meter a dos tíos en una aventura Lo vamos a probar una mazmorra Así multiplayer ¡Ey! Pluma Oye Para papá Pero seguimos sin poder salir Pero esta es blanca Esta da el vigor No pasa nada O sea Mal salir de aquí Por aquí no era, ¿no? No, no Estos tres sitios están vistos Hombre, a ver A no ser que por la Atraves de la cueva Por aquí Por aquí subida Ya No, pero Pero esto es donde hemos encontrado El super arma Que no es una super arma En verdad, pero A ver Mejorada a lo mejor Pero si nos saltamos por aquí Estamos dentro de la cueva también No estoy seguro De dónde va esto Que no puedo ver A través de la carcada Eh, tírate, tírate Es otra zona Ah, no Ni de coña Ah, no Sí, es arriba Mira, mira Aquí me he caído Vale, vale, vale Ya está, ya está Hemos completado En esta mazmorra secundaria Misteriosamente La hemos encontrado Imagino que este hacha A lo mejor es un arma de De misión, eh No, porque es para nosotros Las armas de misión no se usan Bueno Eh, pues por aquí entonces Oye, qué guay Oye, ya está bien Ay, qué Se me había olvidado Que en la calle Demasiado lenta El hacha esta A mí me gusta más la otra ¿Cuál llevas? Eh, la que La que tú No has cogido por lenta Esa La otra pega un poco más rápido ¿Este bicho se puede matar? ¿Los ciervos esos? No me deja marcarlos Así que Pues si le metes un lanzado Ya, ya Estamos pensando lo mismo Casi Fallado Venga, va Que esto es aquí ya Me ha hecho parry ¿Te ha hecho parry? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ya te veo, ya te veo Aquí está la señora Eh, nuestro amigo Oye Viajar en barril Es como El El tío este es como El batarán Es como Wednesday Es un antiguo dios Que está contactando A los otros dioses O gentes Amigos suyas Para una guerra Espero que el propósito final No sea el mismo Tenemos que copiar una piedra y una vara No me ha quedado claro Por qué del todo La verdad Bueno Se ha unido a la ciudad Vamos a por la piedra y la vara ¿Están aquí al lado? No, están en la siguiente zona Ahora parece que sí que hay que ir a la siguiente Sí, ahora sí que sí hay que ir a la siguiente Bueno, podemos ir a hablar Podemos hablar con batarán Y terminaría el vídeo La sesión de hoy Ah, hay que hablar con batarán Sí, volvemos a por batarán Y terminamos A lo mejor nos dan el cofre Por favor, el cofre Pero volver a batarán Significa volver hasta el principio O eso regreso Pero es que Me quedan dos solo Ah, no, tres Bueno, venga, va A mí no sé cuánto me... Yo es que no paro Yo tengo cinco Yo no sé dónde me salen, pero... Venga, va O eso regreso Pues lo vamos a dejar por aquí Una buena sesión de dos horas Y cuarenta y siete minutos De Ashen Sí, sí Uf ¿Qué ha pasado? Solo oigo cosas Pero... Ah, no, nada A mí me carga Me tarda un montón en cargar De un lado para otro Sí, pues Hay una visión de... Ah, sí, sí, que hay que... Digo, a ver Eh, que están construyendo una... ¿Que están construyendo? ¡El cofre! Sí, 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 sí Por fin Poder dejar mierda Batarán, amigo ¿Dónde estás? Míralo No es infinito No es infinito No es infinito Tampoco, eh Hombre, bueno No tiene sitio No es infinito Voy a dejar todo lo que no sepa que sirve Transferir Transferir, transferir, transferir Transferir Un poquito Un poquito Voy a mirar Voy a mirar la porra dentada Sí, la porra dentada A ver Sí Yo diría A ver Mejorarla así Yo creo Yo creo que sí que es mejor A ver O no A ver Ya sería raro Una misión súper larga Para que fuese una mierda ¿No? Bueno, misión Me refiero Una secundaria así Con cangrejos y monstruos Para que no fuese nada ¡Hola! ¿Eh? ¿Que ahora hay una forja aquí? ¿Es esto? Ah Mejora hasta 63 Y ahora mismo mi porra es de 70 No, pues no es mejor Sí, o sea La forja es la misma Pero la están construyendo un montón Como mala un montón Como cambio el sitio, eh Realmente es como Está bien porque en el santuario enlace La gente que viene Hace cosas Y es lo guapo Ojo, lo que tiene esa porra mejor Bueno Ese ¿El qué? No, es que ni siquiera El daño crítico Es que son bastante El golpe de fuerza es un poco mejor Pero No A la Y el hachado en el filo Lo único que tiene es que tiene daño crítico Nada, nada Al cofre que se va Eh, lo que sí que es bueno Es la porra mejorada La porra de mal y mejorada Está guay Creo No, si al final la porra será el mejor arma La porra de púas Yo solo llevo eso, eh Bueno Ha estado muy chulo Tengo ganas de seguir jugando a esta cosa Porque es muy divertida Tengo ganas de completar Ascent Ahora pues Pero hasta el lunes Nada El lunes seguimos ¿Hasta el lunes? Que tengo que fingir que estudio ¡Hala! Bueno, el lunes ya le damos Vamos a ver a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Adiós! ¡Buah!